Hola a todos y a todas y bienvenidos al primer evento nacional del WESMED en formato virtual, el cual pretende responder a las siguientes preguntas que hemos detallado a continuación. ¿Cuál es el estado actual de la economía azul en España? ¿Qué esfuerzos se están realizando? ¿Qué mecanismos de cooperación, iniciativas y plataformas existen para colaborar entre agentes relacionados con la economía azul? ¿Qué podemos aprender de proyectos europeos y innovadores? ¿Y qué oportunidades de financiación existen para proyectos y empresas en materia de economía azul? Para ello, hemos organizado la siguiente agenda, que podrán encontrar en la página web del WESMED, a la cual daremos comienzo a continuación. Antes de comenzar, recordarles que debido al gran número de asistentes, teníamos registrados 170, actualmente tenemos 51 personas, en la llamada, algunos con problemas de conexión a acceder, esperemos que a lo largo de la mañana se puedan acceder, y por ello hemos deshabilitado sus cámaras y micrófonos. Solamente hemos habilitado aquellas de los panelistas, de cara a evitar interferencias. Le rogamos que por favor las mantengan desconectadas en todo momento. Podrán hacer preguntas a los ponentes a través del chat que hemos habilitado. Por favor, utilicen el chat y no la parte de preguntas y respuestas o Q&A, que también encontrarán en el sistema. Leeremos aquellas que lleguen al chat y al enviarlas les agradeceríamos, por favor, colocarse en su nombre, a quien va dirigida la pregunta, y enviarán la pregunta a todos, o si tienen en el sistema en inglés a Everyone, para que todos los ponentes puedan leerlas y el resto de los asistentes. Sin más, doy paso a Jaime del Olmo para que dé comienzo al evento. ¿Jaime? Muchas gracias, Marta. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Sí, pues muchas gracias, Marta, y buenos días a todos. Es un placer encontrarnos en este evento nacional de la Iniciativa para el Desarrollo Económico Sostenible de la Economía Azul en el Mediterráneo Occidental, que es lo que llamamos el WestMed, y que está organizado a través del mecanismo de asistencia de la Iniciativa WestMed en España, Marta, impulsado también por la Comisión Europea y bajo la responsabilidad de los coordinadores nacionales de esta iniciativa, que son en España el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en el cual estoy yo como co-coordinador junto con la Secretaría General de Pesca. Junto a mí como co-coordinador en el Ministerio de Asuntos Exteriores está también Lara Ventas, que también está de asistente y no sé si en algún momento se mostrará también. Y en la Secretaría General de Pesca está José María Solano, que será el siguiente ponente, y también Víctor Pérez Goya. Este acto estaba inicialmente previsto con carácter presencial e iba a celebrarse en Málaga, teniendo como anfitrión al Clúster Marítimo Marino Andalucía, a quien agradecemos mucho su generosidad en aquel momento. Pero dado que por cuestiones sanitarias no ha sido posible este acto presencial, hemos acudido a la representación de clústeres marítimos en España y deseamos expresar también nuestro agradecimiento por su apoyo al Clúster Marítimo Español, cuyo presidente de honor nos dirigirá en breve unas palabras. Sin más, les doy la bienvenida y les deseo una magnífica mañana de intercambio de ideas, de aprendizaje y con ánimo de que todos se puedan sentir muy bien acogidos en este foro. Muchas gracias y buen trabajo. Muchas gracias, Jaime. Vamos a dar paso a las palabras del presidente de honor del Clúster Marítimo Español, el señor don Federico Estevec Pazov, quien muy amablemente nos ha enviado un vídeo. Gracias. Buenos días a todos. Agradezco la iniciativa de Guesmed, la organización de este evento y su invitación a participar en ella. En primer lugar, quiero transmitir desde el sector marítimo español nuestras más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos por el COVID. La economía azul aúna todas aquellas actividades relacionadas con la mar. La Unión Europea la considera uno de los pilares de la reactivación económica. No olvidemos que tres cuartas partes de la superficie de nuestro mal llamado planeta Tierra son agua y España es un país marítimo por excelencia debido a su condición peninsular que cuenta con 8.000 kilómetros de costa. Conforme a la agenda sectorial marítima editada por el Clúster Marítimo Español anualmente y que se basa a su vez en la metodología y datos del reporte de la economía azul de la Unión Europea, comprende los siguientes sectores y sus actividades económicas. Construcción y reparación naval, transporte marítimo, extracción de recursos marinos no vivos, extracción marítima de minerales, petróleo y gas, extracción de recursos marinos vivos como pesca y agricultura, puertos, turismo marítimo y costero, defensa y seguridad marítima, energía azul, desalinización, biotecnología azul y otros como los servicios, la cultura, la formación y la educación marítima. Las cifras que arroja este estudio europeo muestran que es sin duda uno de los más relevantes para nuestra economía, con un importante efecto tractor y gran influencia directa en la producción, el valor añadido bruto y el empleo. El valor añadido bruto es de 218.000 millones de euros en Europa, de los que 32.736 millones corresponden a España, y con un empleo de 5 millones de personas en Europa, de los que 944.300 trabajadores corresponden a España. El mar Mediterráneo ha sido tradicionalmente, y lo es en la actualidad, fuente de cultura y riqueza para nuestro país, estando presente en la mayor parte de nuestras regiones marítimas. Al litoral de Levante, con Cataluña, Valencia y Murcia, le sigue el de Andalucía hasta Gibraltar, a los que se le suma el de las Islas Baleares, además del litoral español de Marruecos y Argelia. Son más de 3.600 kilómetros de costa bañada por las aguas del Mediterráneo Occidental, cinco comunidades y dos ciudades autónomas. No es extrañar que las actividades económicas que se nutren de sus recursos sean un motor económico para estas regiones y también para todo el país. Por su situación geoestratégica en la puerta del Mediterráneo, los puestos españoles juegan un papel importante en los tráficos marítimos internacionales, contando además con excelentes costas, playas y una climatología que permite que la industria y servicios ligados al turismo sean de gran atractivo. Existe un amplio catálogo de empresas y actividades, por lo que el tejido industrial está fuertemente afianzado. El transporte marítimo se puede considerar la columna vertebral de la economía azul, el segundo sector tras el turismo marítimo y costero. Alrededor de un 90% del comercio mundial se mueve por mar unos 12.000 millones de toneladas con unos 60.000 buques mercantes navegando por todo el mundo. De estos, un 40% son controlados por armadores europeos. Es además el transporte que produce menos emisiones de gases de efecto invernadero por cada tonelada milla transportada y resulta esencial para mantener la continuidad de las cadenas logísticas internacionales. Si los barcos permanecen atacados en puerto, se paraliza el comercio y la economía mundial. Esto ha quedado en manifiesto durante la situación vivida la pasada primavera, cuando el COVID-19 alcanzó España con más fuerza y mantuvo a muchas navieras una situación comprometida con caídas de facturación por encima del 50% en muchos casos. Tres de los puestos con mayor actividad de contenedores de la Unión Europea se encuentran en el Mediterráneo español. Las terminales portuarias españolas de Valencia, Algeciras y Barcelona, lo que consolida su posición estratégica como hub internacional, con seis puestos en el top 200 del ranking mundial de contenedores, Valencia, Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Bilbao, Santa Cruz de Tenerife. Además, varios puestos españoles son líderes en la recepción de cruceros, haciendo que España ocupe la segunda posición de Europa como país receptor de cruceristas. Barcelona, los puestos de Baleares y Málaga son uno de los principales puestos de toda Europa. Según los últimos datos, la recuperación económica internacional parece que viene por mar, por los puestos. Se están reabriendo líneas de navegación que fueron suspendidas durante la pandemia y la actividad de las navieras sigue aumentando, de manera que en países asiáticos ya se empiezan a registrar actividades incluso superiores a las del mismo mes del año anterior. Y en el Mediterráneo, la tendencia está siendo igualmente creciente. En toda la costa mediterránea, el turismo marítimo y costero es el sector que mayor aportación tiene, tanto en facturación como en empleo, con una amplia costa y un clima cálido, se ofrece como destino turístico de calidad para toda Europa. Múltiples actividades de ocio y hostelería se agrupan en este sector. Actividades como la náutica de recreo, de gran tradición, y la pesca recreativa y deportiva se encontraban en crecimiento. También es el sector que más duramente se ha visto afectado estos meses atrás. Quiero referirme en especial al turismo bonáutico, que a pesar de la crisis ha apostado por reforzar su actividad, poniendo en conocimiento de la sociedad las ventajas de la náutica como forma de ocio que reúne las condiciones adecuadas para el cumplimiento de las exigencias sanitarias. La actividad pesquera de España cuenta con la mayor producción de toda la Unión Europea y resulta relevante la pesca artesanal de arrastre y también de recreo en todo el Mediterráneo. Si bien es una actividad susceptible de ser impulsada y modernizada. En cuanto a la construcción y reparación naval, tiene un fuerte efecto tractor sobre su industria auxiliar y en nuestro país es fuerte. En el Mediterráneo cuenta principalmente con pequeños astilleros de reparación y construcción de embarcaciones de pesca y náutica, deportiva o de recreo. La reparación y transformación de barcos de lujo y grandes yates es especialmente raseñable en Baleares. Los grandes astilleros y toda la industria auxiliar para grandes buques, que arrastraba hace ya casi una década que desaparecieron del Mediterráneo español con el cierre de la Unión Naval de Levante, salvo para la construcción naval de defensa que cuenta con una de las factorías de Navanta en Cartagena. Sería beneficioso un plan global de reindustrialización que impuso esta actividad como un eje estratégico esencial de crecimiento económico y de la generación de empleo de calidad. No puedo dejar de mencionar el efecto derivado del cese de actividades, las limitaciones y las medidas tomadas para el COVID-19. Este efecto ha sido heterogéneo en los sectores de la economía azul y aún a punto de finalizar el año 2020, resulta difícil evaluar con precisión su impacto a largo plazo. El análisis y evaluación de los datos disponibles a primeros de junio ya mostró que había sectores como el turismo marítimo y costero que sufrieron un mayor impacto y cuya recuperación estaba siendo más lenta. Otros sectores con impactos iniciales graves están teniendo, sin embargo, una recuperación más ágil, como los casos de transporte marítimo y las actividades portuarias mencionadas anteriormente. En relación con los sectores emergentes, como la biotecnología azul y las energías renovables marinas, entre otros, los impactos fueron menores y, en parte por ello, su recuperación ha sido rápida. Podemos afirmar que la economía azul en su conjunto constituye un activo estratégico y es imprescindible para la recuperación económica e industrial de nuestro país. Los diferentes sectores que la componen están en situación de reforzar su peso socioeconómico, de generación de empleo y de valor añadido a pesar del fuerte impacto de la crisis del COVID-19 y, de este modo, contribuir positivamente a la recuperación de la economía española. Para ello es necesario colaborar estrechamente con las administraciones públicas. Todos estos sectores están representados en el seno del cláster marítimo español a través de nuestros más de 134 socios, resultando ser un punto de encuentro del sector marítimo para la industria y para la administración a través del Consejo Consultivo Marítimo del Cláster, en el que forman parte nueve ministerios. Con el objetivo de dar a conocer ampliamente el sector y caracterizar sus diferentes actividades, se edita anualmente la Agenda Sectorial Marítima, en la que la edición de este año contará con un nuevo apartado dedicado a las regiones marítimas con el apoyo de los castes regionales y entidades socias. Os animo a consultarlo y a difundirlo. Nuestro lema La Mar nos une refleja el espíritu de colaboración y diálogo que es la base de nuestro clúster. Con él los dejo y doy a paso a don Jaime del Olmo, doña Lara Ventas y don José María Solano, cuya labor desde ambos ministerios quiero agradecer, ya que es de especial relevancia la unión y la coordinación entre la Administración Pública y las industrias marítimas, precisamente por la heterogeneidad y complejidad de este sector. Bienvenidos a todos y gracias por vuestro interés y asistencia. Agradecemos las palabras del presidente de honor del clúster marítimo, el señor Esteve Joacob Zot y damos paso, como él ha dicho, a Jaime del Olmo, Lara Ventas y José María Solano, nuestros coordinadores nacionales de la iniciativa Westmed. Jaime, Lara, José María, podéis activar vuestras cámaras si tenéis la palabra. Gracias. Muchas gracias, Marta. En esta parte de la bienvenida vamos a comentar muy rápidamente qué es la iniciativa Westmed para que la gente lo conozca a aquellos que todavía no hayan oído hablar de ella. Lo voy a comentar muy rápidamente puesto que posteriormente se desarrollará quizá con más detalle. La iniciativa Westmed, como su nombre completo indica, es la iniciativa para el desarrollo económico sostenible de la economía azul en el Mediterráneo Occidental. Es una iniciativa, no es una organización, no es un órgano, es una acción que procede del impulso de la Comisión Europea, de la Unión por el Mediterráneo y también de los Estados miembros concernidos en esta iniciativa. Tiene un recorrido muy cortito, lleva apenas dos años en funcionamiento y su objetivo es el desarrollo económico sostenible. Es decir, tiene una finalidad productivista, desarrollo económico, pero siempre bajo el punto de vista de la sostenibilidad. De otra manera no se concibe. Y busca fundamentalmente que ese desarrollo económico parta de lo que llamamos la economía azul, que es aprovechar el potencial de crecimiento de nuestros mares y océanos. El ámbito de desarrollo de esta iniciativa es el Mediterráneo Occidental, que son aquellos países que están dentro del llamado diálogo 5 más 5, que son por la parte de la ribera norte del Mediterráneo, España, Francia, Italia, Malta y también Portugal, aunque no está en el Mediterráneo. Y por la ribera sur está Libia, Túnez, Egipto, Marruecos y Mauritania, aunque tampoco está en el Mediterráneo. Los objetivos estratégicos que tiene definida esta iniciativa son tres, el incremento de la seguridad marítima, el desarrollo de una economía inteligente y resiliente, cuando decimos inteligente aboca al lado de la sostenibilidad, lo que se llama SMART, y por otro lado en cuanto a residente se refiere a la capacidad de afrontar, recuperarse tras las crisis, tener una economía que sea capaz de tener fortaleza ante las crisis que vengan. Y por último, mejorar la gobernanza institucional en el océano para el mejor desarrollo de nuestros recursos en el mar, marítimos y marinos y marítimos. Todo esto permite que desarrollemos una serie de acciones, pero teniendo en cuenta lo más importante, quizá, que es lo que mucha gente nos va a preguntar, que es con qué fondos desarrollamos estas acciones. La iniciativa WestMed no tiene fondos propios, eso es un elemento clave, no tiene fondos propios, pero sí que trata de concitar el concurso de los distintos fondos. Y para ello fomenta estas acciones que aquí señalo, básicamente el impulso de distintos proyectos y consorcios, puesto que busca que a consorcios proyectos colaborativos entre Rivera Norte y Rivera Sur del Mediterráneo es la forma en que se concibe esta iniciativa, trata de establecer una difusión propiamente de la iniciativa de estas opciones de financiación de fondos y también de la orientación de los proyectos hacia el desarrollo de la economía azul y para ello también ofrece un servicio de apoyo y de orientación a estos consorcios y a estos proyectos. La iniciativa ha desarrollado también una hoja de ruta que es con la que trata de concretar esos objetivos estratégicos. Esa hoja de ruta tiene, como verán, seis puntos concretos, el desarrollo de clústeres marítimos, la conservación y restauración de biodiversidad y hábitats marinos, el consumo y producción sostenibles, desarrollo de comunidades costeras y pesquerías y acuiculturas sostenibles, desarrollo de habilidades y el desarrollo de la seguridad marítima y la lucha contra la polución. Está mal escrito ahí, no es producción, es contra la polución marina. Contaminación marina. No, está bien escrito aquí. Tengo otro, tengo una chuleta aquí que me está haciendo orientarme y lo había escrito yo mal y pensar que aquí está mal escrito. Como aquí señala, seguridad marítima y lucha contra la contaminación marina. La iniciativa está también desarrollando un estudio para ver los efectos de la crisis sanitaria del COVID. Como muy aceptadamente ha señalado el presidente de honor del clúster, el señor Esteve, hay sectores que están tremendamente afectados, fundamentalmente el turismo costero y marítimo y otros sectores que están medianamente afectados, como también señalado, los referidos a actividades portuarias, también ha tenido mucha afectación los referidos a recursos marinos vivos y los referidos a cuestiones comerciales. Y otros que también han tenido mucho impacto, perdón, han tenido menos impacto, pero también lo han tenido lógicamente, son aquellos referidos también a cuestiones de energía marina. por parte de la iniciativa WESMED, en este estudio que todavía está en marcha, se aboga fundamentalmente por apostar, por reforzar algunos de los elementos que puedan facilitar esta recuperación. No por ello quitar el resto de prioridades, pero sí buscar aquellos elementos que permitan obtener mayor, por ejemplo, mayor liquidez a pymes, apelar a protocolos sanitarios comunes, diversificar mercados para atraer el turismo, preparar planes de recuperación turística, reforzar medidas de coordinación entre países. Son ideas, en general, que se piensa desde la iniciativa WESMED que pueden facilitar esta recuperación, pero, insisto, eso no sustituye la importancia que damos al resto de líneas estratégicas de la iniciativa. La iniciativa se organiza a través de un comité director en el cual estamos representados los coordinadores nacionales, sea, Ministerio de Asuntos Exteriores y Secretaría General de Pesca. Hay unos grupos, se pueden desarrollar grupos de trabajo, hasta la fecha solo está institucionalmente un grupo que es el de transporte marítimo sostenible y contamos con el mecanismo de asistencia que, como he señalado antes, es Marta, nuestra organizadora, Marta Vascual, a la cual pues agradezco mucho su trabajo y su esfuerzo. Y este mecanismo de asistencia, que también es lo que llamamos el National Hub Español, pues verán ustedes que está al servicio para la orientación y para resolver muchas cuestiones que puedan favorecer esta creación de proyectos colaborativos y de consorcios. Esta es la idea general de la iniciativa WESMED, pero creo que posteriormente podrá desarrollarse con más detalle. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Doy la palabra a José María Solana del Ministerio de Agricultura y Pesca. Gracias, Marta. Buenos días a todos. Encantado de estar aquí con vosotros. Voy a intentar ser muy breve, aunque tengo la presentación como tal. A ver, la Secretaría General de Pesca no puede estar al margen de todo el crecimiento azul y de todos los eventos que tengan que ver con el mar, lógicamente, lo que ocurre es que es una unidad más especializada. Por lo tanto, nosotros lo que nos dedicamos fundamentalmente es al apoyo al crecimiento azul en nuestro sector, en el sector en el que somos competentes, que es la pesca y la acuicultura, eso sí, entendidos en sentido amplio, es decir, incluye también la transformación de los productos obtenidos con la pesca y la acuicultura. su transformación, su comercialización y distribución. Bien, ¿cómo se traduce este apoyo? Porque esto de apoyar es algo como muy etéreo, pero nosotros lo intentamos hacer realmente positivo. De varias formas. Por una parte, prestamos servicios con nuestro equipo que tenemos contratado con la empresa pública Traxatec, estamos prestando servicios de apoyo, de coordinación, de búsqueda de socios, de búsqueda de financiación, de organización y de apoyo a los distintos promotores que tienen ideas adecuadas o que pueden innovar sobre el tema pesquero en cuanto a su crecimiento azul. Y por otro lado, en otra vertiente, lo que hacemos es también intentar mantener informados a todo el que quiera de las novedades que hay al respecto. Fuentes de financiación, nuevos proyectos, nuevas ideas. Si pasas a la siguiente, desarrollando esto un poquitín más, a los promotores que tienen una idea y que esta idea cumple determinadas condiciones, como por ejemplo tener un cierto interés nacional, o sea, no puede ser algo muy local o regional, debe ser algo relativamente amplio, porque si no es competencia de comunidades autónomas, por ejemplo, pues le damos la asistencia técnica para que ese proyecto pueda llegar a buen término y se pueda ejecutar. Se lo ayudamos a perfilar. Si necesitas socios externos internacionales, buscamos apoyo con WestMed, por ejemplo, o con la estrategia atlántica, donde también somos coordinadores, para convertir eso en un proyecto europeo y ayudamos también en la preparación de la documentación para presentarla a todos los fuentes de financiación que existen. Para esto estamos organizando una serie de espacios de conocimiento más o menos repartidos por todo el litoral español, ya tenemos unos cuantos, formando una red que tengan un conocimiento más exhaustivo del terreno y de la gente y de las gentes que hay en cada una de las zonas. Por otro lado, hacemos un seguimiento de la inversión en el sector pesquero. Intentamos saber qué es lo que se está haciendo y también tenemos un registro de todas las convocatorias públicas de cualquier ámbito e incluso valoramos los proyectos tal y como salen y tenemos distintos instrumentos para difundir esta información porque la información no sirve para nada si nos la quedamos nosotros. Queremos que sea difundida todo lo que sea posible. Por un lado editamos en la siguiente viene puesto con sus direcciones en la página web del Ministerio. Como luego me imagino que les entregarán la presentación podrán acceder a todas estas direcciones. Tenemos un boletín que llamamos Boletín de Crecimiento Azul donde aparecen todas las novedades que hay al respecto. Tiene una frecuencia mensual y ha tenido bastante incidencia en el periodo más duro del principio de la pandemia donde había como muy poca información la hemos intentado canalizar y todas las noticias correspondientes de lo que se estaba haciendo. Por otro lado también mensualmente publicamos lo que llamamos un mapa de financiación es decir se registran todas las convocatorias nacionales internacionales autonómicas que con sus plazos enlaces a los a los las publicaciones de las convocatorias para que cualquiera pueda acceder a ellas con facilidad y el tercer digamos tercera pata importante es un servicio de alertas nos dimos cuenta que a menudo cuando nosotros publicábamos las convocatorias en el mapa de financiación el plazo de presentación pues ya había empezado a correr porque si yo que sé si se había publicado el día 10 y nosotros lo publicábamos el día 30 nos habíamos comido 20 días de 20 días naturales entonces podía quedar un poco de plazo pero poco y entonces inauguramos un sistema de alertas según el cual no en tiempo real pero casi con muy poquito tiempo de diferencia desde su publicación hasta su publicación pues damos cuenta de las convocatorias que existen en España o en Europa esto no se podía hacer digamos universal porque no tiene mucho sentido y lo que hemos hecho ha sido establecer un sistema de suscripción cualquiera que esté interesado en recibir estas alertas por correo electrónico pues lo único que tiene que hacer es escribirnos un correo al correo que viene detrás en la siguiente diapositiva y se le se le da de alta en una lista de correos no necesitamos ni nombres ni nada de nada simplemente un correo electrónico un ley de protección de datos no queremos saber más y cada vez que se edita una de estos servicios de alerta pues se se manda una alerta a este correo de forma que hombre pues a lo mejor no se ha publicado ese día pero sí el anterior creemos que por un lado apoyando a los proyectos que entendemos pueden tener interés nacional están relacionados con el mundo de la pesca y la acuicultura entendido como he dicho antes en sentido amplio dándoles ese apoyo administrativo que es algo que suele fallar la mayor parte de los promotores no tienen el equipo administrativo experto capaz de preparar toda esa compleja documentación que la mayoría de los fondos piden para financiar proyectos creemos que por un lado financiándolo y por otro lado manteniendo informados a todos a estos y a los demás de todo lo que hay bueno hemos recibido algún comentario de que esto es positivo y útil que es un poco lo que pretendíamos desde el principio ya digo que cuando tratamos de convertir un programa una idea de española en europea sea en el ámbito mediterráneo sea en el ámbito atlántico pues acudimos a los mecanismos correspondientes en nuestro caso concreto del mediterráneo acudimos a nuestro hub nacional o sea a Marta y la verdad es que la experiencia es muy buena porque algunas veces conseguimos socios extranjeros bien europeos bien también de la orilla sur y convertimos proyectos o ideas que pueden ser positivas en algo que es positivo pero a escala europea lo cual es mucho más importante y mucho más fácil de vender cuando menos y lo voy a dejar ahí dar las gracias al National Hub que lo está haciendo muy bien dar las gracias también al clúster nacional que organiza esto no quiero olvidarme del clúster de Andalucía que bueno al principio fue nuestro anfitrión hasta que hubo que por razones sanitarias hacer cambiar el modelo de la reunión y no quiero olvidar que la colaboración del clúster de Andalucía fue vital y muy importante vamos yo soy partidario de ir al clúster regionales pero es verdad que para un evento nacional de este tipo pues tenía más sentido el nacional y por lo tanto pues eso no tengo mucho más que decir luego perdemos mucho tiempo y es mucho peor muchas gracias a todos muchas gracias José María y Jaime Belolmo y Lara Ventas nuestros coordinadores nacionales de la iniciativa WestMed os recuerdo que podéis enviar preguntas a través del chat dirigidas a quien queráis que se las preguntemos intentaremos darle paso al final del evento continuamos con el evento esta vez tomo yo la palabra para hablar de las oportunidades que tenemos desde la iniciativa WestMed mucha de la información ya la ha adelantado nuestro coordinador nacional Jaime Belolmo pero queríamos que quedase claro qué es la iniciativa WestMed y qué es el mecanismo de asistencia de la iniciativa WestMed y cuáles son los servicios que a través de este mecanismo de asistencia ustedes como agentes de la economía azul nacionales pueden acceder directamente a través del correo Spain arroba WestMed Spain arroba westmed raya initiative punto la iniciativa WestMed es un instrumento de cooperación innovador entre los países y las regiones y las personas del Mediterráneo occidental para facilitar el crecimiento azul como ya ha comentado Jaime tenemos 10 países del Mediterráneo occidental Argelia Francia Italia Libia Marruecos Portugal España Zúnex Malta y Maritania son los que conforman la iniciativa WestMed y promueve una cooperación más sólida y esencial entre todas las partes interesadas ambos lados del Mediterráneo para aprovechar todo el potencial de la economía azul en esta región la iniciativa WestMed cronológicamente comenzó en el 2017 con la adopción y aprobación del marco de acción y comunicación por parte de la Comisión Europea el Consejo de la Unión Europea en cooperación con la Unión por el Mediterráneo como ya han comentado en el 2018 se hizo la adopción de la hoja de ruta con las seis prioridades que ha comentado nuestro coordinador Jaime de Lolmo en una reunión ministerial regional y ya un poco antes del 2019 que a finales del 2018 se formó lo que conocemos con el mecanismo de asistencia del WestMed que lleva trabajando todo el 2019 el 20 y actualmente ha sido renovado dos años más para el 2021 y 2022 en este mecanismo de asistencia del WestMed se creó la implementación operativa de la iniciativa WestMed con la formación de nueve hubs nacionales y un equipo de apoyo central como ya han comentado Jaime los objetivos de la iniciativa WestMed principalmente son tres conseguir un espacio marítimo más seguro una economía azul inteligente y resiliente y una mejor gobernanza del mar entre las prioridades tenemos seis prioridades dentro de la iniciativa WestMed prioridades de seguridad y protección marítima de medio ambiente biodiversidad de cambio climático la creación de clústeres y redes marítimas el desarrollo de habilidades y circulación lo que se conocen también como Blue Skips el turismo sostenible transporte y lucha contra la contaminación y la temática o prioridad de pesca y agricultura Jaime nos ha comentado también que la estructura de la iniciativa WestMed la forman un comité director lo que se llama el WestMed Steering Committee dos coordinadores nacionales en nuestro caso en el caso de España tenemos al Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación y al Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación y el mecanismo de asistencia lo que se conoce en inglés con el WestMed Assistance Mechanism del cual yo formo parte actualmente ahora mismo os voy a explicar cuál es el mecanismo de asistencia en qué consiste y cuáles son los servicios que les podemos facilitar a través de este mecanismo de asistencia como he comentado el equipo del mecanismo de asistencia se conforma por un equipo central los Hubs Nacionales y un grupo de expertos en temáticas concretas en Economía Azul tenemos más de 29 expertos en nuestro grupo los Hubs Nacionales tenemos 9 Hubs Nacionales aquí tenéis los nombres y apellidos de cada uno de ellos y en las siguientes slides tendréis los nombres y los correos electrónicos de los Hubs Nacionales de cada país esto es muy útil de cara a conseguir partners o socios lo que comentamos viables o con digamos un seguimiento por parte de los Hubs Nacionales y los cuales los puedan asistir en la participación de proyectos que requieran de participación de socios de otros países del Mediterráneo Occidental alguien me pregunta en el chat si todo esto va a estar disponible para vosotros esta presentación y los vídeos y todo lo que enseñemos hoy a lo largo de esta mañana de Economía Azul se os enviará a todos los asistentes por correo electrónico en menos de una semana por lo cual aquí mismo tendréis los nombres y las direcciones de todos los Hubs Nacionales también de los otros países del mecanismo asistente entre los objetivos de los Hubs Nacionales nuestros objetivos son el de asegurar la disponibilidad del mecanismo asistencia para ustedes como agentes de Economía Azul servir de enlace entre las partes interesadas pertinentes entre autoridades nacionales regionales programas de cooperación y otras iniciativas marinas el de identificar y promover oportunidades de financiación de proyectos de acuerdo con las hojas de rutas de los objetivos de la iniciativa Westmed y las prioridades que hemos comentado pero también las prioridades nacionales de Economía Azul las cuales se definen a través de nuestros coordinadores nacionales también tenemos como objetivo el de asistir y participar en organización de eventos tanto nacionales e internacionales en cuanto a materia de Economía Azul por lo cual estamos disponibles para todos ustedes si desean que participemos en algún evento o algún curso o algo que estén relacionado con la Economía Azul que estén organizando a través de sus organizaciones los hubs nacionales creamos una red de apoyo de desarrollo de la iniciativa y eventos a nivel regional como los roadshows que nos está organizando a lo largo de los dos primeros años 2019-2020 y eventos nacionales como este que iba a ser en vivo en Málaga como ya han comentado nuestros coordinadores nacionales que lo hemos trasladado de la mejor manera que hemos podido de manera virtual tenemos como objetivo el recopilar información sobre oportunidades de desarrollo empresarial y financiación pública y privada y también alimentar la plataforma que tiene la Comisión Europea y EASME el Maritime Data Hub que os invito a que lo chequéis si no lo conocéis donde aparecen todos los proyectos que hayan sido financiados a través de algún mecanismo de financiación de la Comisión Europea en materia de economía azul si acuden ustedes al Maritime Data Hub y su proyecto en materia de economía azul ha recibido financiación europea y no está en esta base de datos por favor ponganse en contacto con nosotros ya que estamos intentando ampliarla mejorarla y que obtenga el mayor número de datos posible dentro de la Data Hub como objetivo también tenemos el de asesorar y ayudar a las partes interesadas en la creación de proyectos y estudios de viabilidad lo que conocemos con el el proofreading de las propuestas o ideas de propuestas avanzadas que ustedes puedan tener en sus organizaciones y también ayudar en el matchmaking la creación de consorcios ayuda de búsqueda de socios que les puedan saltar de cara a la presentación de una propuesta a una oportunidad de financiación concreta etcétera y aportar conocimientos técnicos tanto en la preparación de propuestas y proyectos a través también de nuestras redes aquí tenéis el Hub Nacional Español en vuestro soy yo Marta Pascual en colaboración con mi compañera Irene Alonso y aquí tenemos los nombres apellidos y la el correo electrónico de contacto de los otros hubs nacionales de la iniciativa web voy a pasarlo rápidamente como tendrán ustedes esta presentación podrán acudir aquí por supuesto también tenemos una presencia online a través de la página web o de twitter y el correo de contacto para que contacten conmigo con sus nacionales españoles en despain arroba westmed barra initiative punto eo entre las actividades que hemos realizado intentamos organizar debates sobre temáticas que les interesan a ustedes como agentes de economía azul o como stakeholders nacionales de economía azul entre las temáticas que estamos trabajando actualmente están la de transporte sostenible combustibles alternativos y green shipping la creación de una aceleradora de turismo la temática de arquitectura sostenible e innovación y la de plataformas de innovación en tecnologías marítimas estas temáticas comienzan o parten de necesidades que nos han trasladado los agentes y los stakeholders en economía azul y en este caso comenzamos a trabajarlas en lo que nosotros llamamos encuentros o hackathons el primero de los cuales iba a tener lugar en la conferencia de agentes marzo en barcelona de la unión por el mediterráneo que al suspenderse por la emergencia sanitaria pasaron a ser virtuales de estas temáticas la de transporte sostenible y green shipping ha creado ya el primer grupo de trabajo o grupo técnico de trabajo del mediterráneo occidental este grupo de trabajo está formado por delegados nacionales de transporte sostenible o de transporte marítimo de todos los nueve países del mediterráneo occidental a su vez a través de los hubs nacionales hemos creado grupos nacionales de trabajo en este caso en transporte sostenible y green shipping hemos tenido un par de reuniones virtuales en las cuales intentamos avanzar en escenarios a medio plazo en transporte sostenible en la creación de iniciativas y propuestas comunes entre agentes de estos grupos de trabajo y en la creación de proyectos transpronterizos en este caso en materia de transporte sostenible y green shipping en los próximos dos años la iniciativa Westmed puede que cree más grupos de trabajo sobre los otros tópicos que hemos hablado de aceleradora de turismo clusters etcétera el mecanismo de asistencia puede servirles a todos ustedes si tienen un proyecto concreto a identificar cuáles serían las oportunidades de financiación mejores para su idea de proyecto ayudarles a contactar con otros posibles socios que puedan faltarle para la creación de un consorcio dentro de la red que tenemos de hubs nacionales y de ayudarles a estructurar su idea para aquellos mecanismos de financiación a los cuales vayan a acudir y proporcionarles una revisión lo que denominamos un proofreading de su propuesta y sobre todo de la propuesta presupuestaria el budget de cara a que se ajuste mejor a las oportunidades de financiación a las que vayan a acudir todos estos servicios los deben de solicitar a través de un correo a spain.com barra initiative.com si ustedes no necesitan esta ayuda pero tienen experiencia en temáticas concretas de economía azul también el mecanismo de asistencia le puede ayudar a conectar con otros posibles proyectos similares al suyo de manera que creemos una red de proyectos o temáticas similares en el interráneo occidental y por supuesto servir de una plataforma para avanzar tanto en los objetivos como en las prioridades de la iniciativa Westin como ejemplo algunos proyectos que hemos apoyado desde la iniciativa Westmed que han recibido soporte desde el mecanismo de asistencia y que han obtenido financiación comentarles estos el Blue Roses un proyecto que acudió a la oportunidad de financiación INC donde el mecanismo de asistencia ayudó a la formulación de la idea y a la formación de partners el proyecto New Tech Aqua que acudió a la oportunidad de financiación H2020 el proyecto Destimet Plus que también obtuvo el soporte del mecanismo de asistencia de cara a que su idea de proyecto estuviese más alineada con aquellos objetivos y prioridades de la iniciativa Westmed ayudó a la hora de facilitar la participación de los partners de Argelia que algunos partners es más difícil que participen en algunas oportunidades de financiación de otra y este proyecto al final acudió a la oportunidad de financiación Interregno o el proyecto Odisea que acudió a la oportunidad de financiación H2020 también al proyecto West Mediterráneo y Region Marine Oils and H&F Pollution Corporation que acudió a la oportunidad de financiación ECO todas estas oportunidades de financiación pueden que les suenen o no en la segunda parte del evento tras la pausa café nuestros expertos comentarán cuáles son exactamente las oportunidades los programas de financiación a los cuales ustedes como agentes de Economía Azul de la zona del Mediterráneo Occidental podrían acceder y cuáles son los objetivos de futuro de estos programas de financiación de cara a los siguientes periodos 2021-2022 Sin más acabo mi presentación y doy paso a la segunda parte de las ponencias donde hemos querido presentar a los participantes tres ejemplos de proyectos innovadores y que han obtenido buenas prácticas de cara a que ustedes también vean cuáles son las ideas de proyectos que obtienen financiación como las están desarrollando y cuáles son las partes innovadoras y las buenas prácticas que se pueden captar de cada uno de estos proyectos Doy paso al primero de los ponentes el señor Javier Noriega presidente del Cluster Marítimo de Andalucía para que nos presente el proyecto Mistral a continuación el proyecto H2Cort será presentado por Josep Sanzargent de la Fundación Valencia Port y para finalizar el proyecto Medusa de la Cámara de Comercio de Barcelona será presentado por Albert Rodríguez de Geo como presentación del señor Javier Noriega comentar que es un historiador arqueólogo y emprendedor actualmente es el presidente del Cluster Marítimo Marino de Andalucía y entre otros cargos sostenta también el de la presidencia de la Comisión de Economía Azul de la Confederación de Empresarios de Andalucía y es vocal del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Málaga el CEM fue vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía y es presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Málaga en el 2002 hubo Nerea Arqueología una empresa sino de la Universidad de Málaga la cual es pionera en el uso de la tecnología para la investigación y la intervención arqueológica en tierra y bajo el mar empresa con la que obtuvo importantes malardones tales como el Premio Jóven Empresario del 2007 o el Premio de Empresa Socialmente Responsable 2009 que concede la Comisión Europea de Industria y Empresa sin más cedo la palabra al señor Javier Norega para que nos presente su proyecto ministral Javier buenos días tienes la palabra perfecto Javier te vemos y te escuchamos perdona que justamente le demuncie en estos momentos ahora sí vaya si te escuchamos Javier perfectamente disculpadme disculpadme bueno muy buenos días a todos y a todas por supuesto desde Andalucía aunque hoy tenemos un día anulado pero encantado desde el clúster marítimo de participar con todos vosotros en red creo que tenemos que adaptarnos y sacar sinergias y lo bueno de todo lo que nos puede dar la red y precisamente en un país donde bueno la huella marítima tiene mucho que decir en el futuro lo dijo en el pasado pues simplemente contamos una de nuestras mejores historias mirando la mar y felicitar por supuesto Marta y felicitar la iniciativa Westmed en España y también por supuesto el apoyo como ya veremos después que es muy importante para trabajar de manera coordinada pero con valor añadido por parte de las administraciones públicas sus amables palabras por parte del Ministerio Secretario General de Pesca y del Ministerio de Asuntos Exteriores donde bien sabemos la importancia que tienen muchas de nuestras actividades enfocadas en los mares y océanos del mundo bueno dicho esto es una pena que no podamos compartir aquí en Málaga todo esto como bien comentabais porque tenemos previsto hacer un final además con mucho cariño para poder unir a todas las empresas pero de todos modos lo importante es que nos mantengáis a todos en contacto en red y felicitar esta iniciativa para que se pueda repetir en el futuro porque la economía azul está aquí para quedarse ya no es futuro es presente y en este sentido pues tenemos mucho que hacer bien quiero interesar ser breve en aras de sobre todo de los compañeros para que podamos participar todos y también por si hubiese preguntas para poder facilitar a todos los oyentes por cualquier cuestión mi nombre es Javier Noriega me represento un clúster marítimo en el sur de Andalucía como ahora veremos en este proyecto que es el proyecto Mistral que vamos a presentar entre muchas actividades que hacemos desde el clúster marítimo en una tierra que mira un mar que es estratégico estratégico como ahora después veremos por diferentes circunstancias dentro de lo que hemos llamado Blue Growth que sería la primera diapositiva que tenemos ahí si está la mano de Marta pues para de alguna manera poder resumir ese crecimiento ese crecimiento dentro de la economía azul a nivel europeo donde establece claramente la política marina integrada la importancia de que todo crecimiento tiene que ser inteligente sostenible e integrado parece un modelo teórico pero en estas tres vocablos de manera estratégica y de manera muy importante se establece las bases con las que estamos trabajando ya desde hace unos años y en el futuro precisamente va en relación con la ponencia que vamos a dar rápidamente en el sentido de que todas las actuaciones del clúster dirigidas tienen esa tarea de inteligencia y de planificación dado que el mundo empresarial como ahora veremos es muy importante pues optimizar recursos tener una estrategia muy claramente definida y más en la mar donde siempre tenemos que tener todo montado cuando las empresas actuamos para ser eficientes pero sobre todo como ahora veremos el proyecto Mistral que presentaremos ha de ser necesariamente sostenible es decir necesariamente en Europa alineada con una política en la cual debemos proteger el medio ambiente donde el negocio de las empresas sean realmente protectoras del medio marino a la hora del desarrollo de las mismas tenemos muchas iniciativas muy interesantes donde realmente tienen mucho que decir esa sostenibilidad y por supuesto integradora integradora como ahora veremos para que genere riqueza genere prosperidad genere empleo pero también pues facilite el desarrollo del ecosistema marino en Andalucía aquí tenemos un mapa que hemos puesto rápidamente porque vamos a hablar del Mediterráneo Occidental tenemos diferentes vertientes donde desarrollan políticas activas donde miran a la mar muchos de esos países donde como había dicho nuestro presidente de honor del Cláster Marítimo España ocupa un papel importante por diferentes sectores económicos como ahora veremos como es el turismo pero donde realmente bueno pues los agentes que estamos implicados en la economía azul sabemos que en nuestro día a día mirar a la mar es fuente de riqueza para los territorios y digo esto porque en la estrategia Blue Growth y pasamos a la siguiente diapositiva antes de presentar a Mistral la Comisión Europea dejó bien clara la importancia de los clúster quiero hablar de los clúster porque en el proyecto Mistral uno de los objetivos claves es apoyar como también han dicho desde el asunto exterior como tú mismo Marta apoyar a los clúster como intermediarios entre la sociedad y también pues el mundo del conocimiento el mundo de la administración como posteriormente veremos en el modelo que ha cogido Mistral que es el modelo de la quíntuple de Alianza o de la quíntuple Elix que viene muy bien a la hora de hablar como una metáfora marítima o marina y en donde realmente los clúster tal y como estableció recientemente en la Europea por su comisión de industria y empresa son muy importantes y estratégicos a la vez que la estrategia de Blue Growth para Europa para los territorios porque implica en muchas ocasiones un giro de pymes y esto es muy importante porque posiblemente nos están escuchando muchas de ellas pymes y grandes empresas en donde en el caso de las vocaciones profesionales marítimas van acompañadas realmente por esa vocación profesional esa pasión por el medio marino por sus profesiones y también por supuesto implica una supervivencia empresarial importante y una generación de empleo de valor añadido porque muchas de estas empresas son EBTS empresas de base tecnológica donde suponen bueno pues un importante aporte para el territorio dentro de esta del proyecto que queremos anunciar hoy que es una de las actividades que tenemos dentro del cláster marítimo marino de Andalucía pues nos sirve muy bien porque muchos de los sectores sobre los que hemos incidido en el proyecto en concreto tienen que ver con muchas de ese plan inteligente sostenible e integrador como lo veremos el Bistral tiene una clave diferenciadora que es hacer el conocimiento marino y la innovación sostenible los ejes o los pilares claves para el crecimiento azul esto lo hemos podido implementar como lo veremos en ese modelo de la quinta alianza que va a después determinar o detallar también es muy importante como antes hablábamos la actividad diaria de claste es decir cómo entre las empresas ponemos en relación con los grupos de investigación con el mundo del conocimiento con la administración también y últimamente y por qué no porque es muy importante también con los medios de comunicación para que puedan sensibilizar a los ciudadanos y al tejido económico la importancia que tiene el medio marino y de alguna manera es un modelo de desarrollo muy propio de la astronológica muy propio de los grandes ejes que en el mundo han hecho grandes desarrollos y en este sentido nosotros lo estamos desarrollando en lo que es ese puente con África ese mar alburán que es un territorio deliquísimo como ahora veremos en biodiversidad marina que da lugar al conocimiento que da lugar también a importantes políticas de ejecución en lo que es la puerta del Mediterráneo y Atlántico con sectores como aquí podemos ver donde tenemos muy claramente delimitados es decir Andalucía juega un papel importante en el sur en Europa al ser la puerta como antes comentábamos del Atlántico y del Mediterráneo al ser plataforma de grandes puertos de desarrollo logístico y transporte y en ese ámbito también se nos olvidan los casi mil kilómetros de costa donde hace una de las regiones pues más importantes de Europa en el sentido del litoral con dos políticas o con dos mares claramente establecidos que es el Atlántico y el Mediterráneo que es el que nos trata hoy y donde tenemos pues estos sectores donde de alguna manera nos hemos centrado en el proyecto mistral la biotecnología azul con un importante elemento empresarial donde la inversión y la unión con grupos de conocimiento es clave aquí tenemos que también mencionar la oportunidad que implica porque tenemos que hablar de oportunidades y múltiples en este territorio en Andalucía la oportunidad que implica estar también aliado con los grupos de investigación con los mil cuatrocientos investigadores con los doscientos cinco grupos de investigación que tiene el campo de silencia del mar de todas las universidades andaluzas lo cual hace una mejora para las empresas también por supuesto la energía renovada en marinas hoy está en la agenda prácticamente del mundo de Europa en la gobernanza de los países pues la importancia que tiene la economía verde y la economía azul y por supuesto introducir el estudio que hemos desarrollado y que hemos aportado en otros proyectos europeos también hemos participado para conocer el uso de esas energías limpias y renovables también por supuesto para lo que es la implementación de mejoras para hacer que esas subhuelices pues sean movibles de un lado o que puedan de alguna manera tener alianzas con otros elementos por ejemplo con la agricultura o con otras cuestiones para que sean más eficientes y más sostenibles la pesca y la agricultura en una región donde se consume más pescado que se produce y donde realmente son a parte del futuro para la alimentación para la seguridad alimentaria de muchos países y también para hacerlo con elementos de innovación como ahora después veremos y con su actividad la vigilancia marítima relacionada con esos puertos son nudos tan importantes que tenemos en el sur y también una actividad estrella como es el turismo el turismo costero y marítimo de uno de los destinos por excelencia del mundo todo esto son los sectores que desde el clúster marítimo pudiéramos trabajar muy bien con los técnicos y especialmente bueno pues con los con los ocho países con los que nos participamos en Mistral con los cinco clústeres donde trabajamos codo a codo con la ley europea de clúster marítimos y donde de alguna manera bueno pues hacemos efectivo ese modelo de Marta que es el de la Quintu Playlist esa diapositiva que tenías puesta ahí en la cual bueno pues de alguna manera impulsamos un crecimiento efectivo si es tan amable Marta en la siguiente diapositiva pues ya tenemos cómo es el método de trabajo y ya lo concretamos con algunos de los proyectos es decir nuestra experiencia y antes al principio comentabas que también estamos integrados en la red bueno de empresarios de Andalucía de España lo cual da una gran transversalidad para muchas soluciones socioeconómicas y de innovación para trabajar con sectores muy pujantes como son otras industrias españolas y nosotros la llevamos al terreno de la economía azul y en donde de alguna manera ponemos en colaboración activa al sector empresarial dejando bien claro y sobre todo lanzando un mensaje desde la ocupación y de la actividad diaria de estas empresas y pymes y grandes empresas como antes comentaba al principio donde son la solución a este país a muchas cuestiones y donde tenemos un abanico amplísimo de los 12 sectores económicos y donde bueno pues tenemos las 120 empresas de clúster son una buena referencia pero también los clústeres regionales de nuestro país son un ejemplo de ello el propio clúster español donde tenemos pues todo tipo de empresas que están interaccionando y trabajando en el medio marino el sector público donde tutela muchos de los bienes que tenemos en el medio natural y por supuesto crean elementos legislativos y de protección del medio marino y especialmente y muy importante también el mundo del conocimiento las empresas del sector marítimo tienen un altísimo valor añadido y están muy relacionadas con el mundo del conocimiento donde en este en este modelo pues hemos trabajado de manera muy adecuada seguiremos trabajando porque los resultados nos hacen mejores a todos que es lo que busca entre otras cosas por esto el proyecto ministral bueno disculpadme voy muy rápido que son muchas cosas que tenemos que comentar pero espero que pueda sintetizarlas en poco tiempo estamos aquí bueno pues aquí localizados en el parque tecnológico de Andalucía donde hacemos desde el propio elemento donde nuestro ecosistema de actuación donde las empresas vienen y tenemos sala de información sala de conferencia donde nos reunimos con los diferentes sectores que antes hemos hablado bueno el proyecto ministral precisamente está incluido en el campus entre el campus universitario y lo que es el parque tecnológico de Andalucía con buena parte de las empresas líderes en diferencias de innovación en el sur y ahí está el cláster marítimo ¿de acuerdo? incluso nosotros luego tenemos al mar lo tenemos diseñado dibujado que es ese green ray famoso de la novela de Julio Verne ¿no? en donde bueno pues de alguna manera hacemos ecosistema que es otra de las claves del proyecto administral para interactuar entre empresas administración y mundo del conocimiento dicho esto uno de los casos de buena práctica que hemos tenido muy buenos resultados fue en el seno del transfiere ¿de acuerdo? hicimos un primer blue business un matchmaking que es de toda la vida lo que es un un encuentro entre empresas entre el mundo del conocimiento y entre instituciones públicas que es también lo que realiza el transfiere el transfiere es el foro nacional de transferencia y de innovación europeo y en ese marco bueno pues el sector azul tuvimos un altavoz y tengo que señalar aquí ahora veremos los participantes en todas estas reuniones para poder facilitar al grupo de investigación el conocimiento del proyecto administral con los sectores que antes hablamos también para poder avanzar en los proyectos en las contrataciones de personal para poder conocerse mucho mejor cómo pueden de alguna manera generar enriquece y prosperidad y sobre todo pues ayudarse en sus proyectos y de alguna manera bueno pues tuvieron muy buenos resultados en donde en esas más de 40 reuniones que tuvimos en el seno del transfiere en donde de alguna manera hace bueno pues el puente entre lo que es el mundo empresarial desde el día a día y las necesidades de futuro de investigación si es tan amable en la siguiente diapositiva podemos ver quiénes tuvieron esa interacción y podría hablar de mucha casuística porque conocimos directamente muchas de ellas desde puertos deportivos desde empresas de base tecnológica de robótica desde el propio ministerio o la secretaria general de pesca desde la propia bueno pues sectores del conocimiento departamento de investigación de las universidades bueno desde empresas relacionadas con la agricultura como antes hablamos con las energías geólicas con incluso empresas relacionadas con la conservación del mundo del medio marino es decir para hacer pedagogía sobre la importancia que tiene la protección del medio marino desde el punto de vista de la ecología activa y bueno pues aquí tenemos desde el punto también empresas relacionadas con la gastronomía azul con la ingeniería bueno pues todo un resumen de amalgama de empresas del sector marítimo donde pusimos en colaboración y haciendo también el espíritu el transfer del foro europeo de lo que es la transferencia de innovación y también pues la economía que es uno de los vectores de crecimiento del proyecto industrial una de las esencias nosotros fuimos directamente pues como solemos intentar hacer en el mundo empresarial ser ejecutivos y eficaces para las necesidades que tiene el sector ¿no? Bueno si no están amables si podemos seguir hacia adelante esto es una de las referencias del distral en perpetuo punto de encuentro y link es decir red para trabajar en red y que es nuestro día a día de la hora de estos dos años y todavía los oyentes se pueden poner en contacto para cualquier iniciativa o proyecto que se quiera realizar en Andalucía y donde el proyecto industrial pues está potenciando ese tipo de actividades que antes mencionamos también quiero mencionar en la siguiente diapositiva también analizamos y nos dimos cuenta de la importancia que tiene el mundo de emprendimiento azul es decir en el sector empresarial tenemos claro que para que se desarrolle una idea empresarial o un proyecto primero han de pasar por por una fase de emprendimiento donde nuestra experiencia especialmente por los jóvenes empresarios y aquí en colaboración con Andalucía Emprende que es el ámbito regional pues la unidad administrativa del gobierno en el cual se potencia y se ayuda pues a todos los emprendedores del sector también por supuesto con el mundo del conocimiento con el campo de excelencia del mar y por los jóvenes empresarios fuimos de las manos de los principales agentes del sector para poder ayudar y para de manera pionera pues es un proyecto piloto muy pionero no conozco muchos en bueno prácticamente en España y de ahí que tengamos un amplio horizonte de futuro en la materia pues ayudar de manera activa a los emprendedores bien en este business plan lo que hemos tratado es de dar las herramientas al que nace como empresa como idea empresarial especialmente jóvenes no tienen porque tampoco son jóvenes ahora veremos que la experiencia es un grado en el sector marítimo para alguna de las empresas participantes y darles herramientas desde el punto de vista del marketing desde el punto de vista de arquitectura financiera para poder financiar los negocios desde el punto de vista de bueno pues del mercado para facilitar esas oportunidades que estamos hablando aquí y de alguna manera pues este es un programa que está teniendo muy buenos resultados acabamos precisamente esta semana a terminar el último bloque y bueno pues de todos los emprendedores que se apuntaron al proyecto tuvimos otros finalistas uno será el ganador por así decirlo aunque siempre decimos que lo importante es el camino porque nuestro objetivo es que las ocho empresas se ponen como tal y aquí pues tenemos a empresas del sector de la agricultura como Alga Cua como Cicloponia dentro del punto de vista de todo lo relacionado con la producción acuapónica de algas e insectos Andalusí de robótica submarina Ecomplex que es una empresa que diseña elementos arquitectónicos y ingeniería relacionada con el hormigón de alta calidad para la construcción de puertos Master Bio que hace con productos de la economía circular que también es un elemento importante pues lo que desarrolla es elementos de arquitectura naval incluso relacionada especialmente con el turismo náutico después tenemos también a Business Connector que lo que conecta es agentes del sector turístico pero especialmente agentes de la conservación de la naturaleza y del medio marino para que de alguna manera podamos tener un turismo más sostenible y más integrador como decíamos al principio también Neuroceans es decir una serie de empresas de alto valor añadido que estamos pues una especie de preincubadora para trabajar con ellos y para facilitarles su interacción en la economía azul sigo rápidamente porque no tengo mucho tiempo y son muchas cosas las que tenemos que contar en este sentido Marta Sil es tan amable podemos seguir hacia adelante aquí las principales temáticas que se tocan en la siguiente diapositiva tenemos las empresas que ya han adelantado y los sectores en los que trabajan que están totalmente encuadrados dentro del marco del proyecto industrial y del marco de cómo el conocimiento marino y la innovación sostenible son la clave del crecimiento azul todos estos proyectos pues tienen ese elemento de innovadores y de sostenibilidad y ya por último quería señalar para más o menos ajustarme el tiempo cómo los indicadores que recogimos especialmente en ese encuentro del Juego Nacional que transfiere la influencia del conocimiento del medio marino que desarrollamos de un lado cómo el seguimiento durante dos años en el sentido con cada uno de las empresas y cada uno de los agentes que han trabajado en el proyecto industrial y también los que conocíamos y entendíamos que eran importantes indicadores para facilitar a la sociedad y desde el clúster bueno pues hicimos un bueno pues un libro el Blue Growth Book en el cual pues identificamos datos para poder resumir de alguna manera en el Mediterráneo Occidental cuáles son las oportunidades del sector de la biotecnología del sector de lo que son la agricultura del sector especialmente del turismo donde como antes señaló nuestro presidente del clúster marítimo tenemos mucho que decir donde también hay mucho que innovar en sectores que aunque son de excelencia y son maduros porque tenemos mucho conocimiento desde España pero también y mucho que decir también hay mucho elemento de innovación se me ocurren muchas empresas del clúster pero todavía un montón de ellas donde están trabajando día a día para el aprovechamiento de los recursos marinos pero también desde el punto de vista del turismo azul para la sostenibilidad y para que sea de alguna manera también más diverso y más competitivo y más especializado se me ocurre hablar de avistamiento de cetáceos de una manera muy sostenible muy protectora del medio marino para que los ciudadanos puedan verlo como tenemos ejemplo con la televisión con costos o cruceros o por ejemplo el aula del mar donde desarrolla o equilibrio marino donde se ha dado programas para un turismo muchas veces o un conocimiento del medio marino de la conservación realmente importante y bueno los indicadores los tenemos aquí a disposición todos como puedes si puedes apuntar Marta te agradecería donde podemos ver muchos de ellos a esta disposición esto también se ha hecho en colaboración en cooperación con ocho países con dentro de estos ocho países con cinco clústeres con diferentes cámaras de comercio con diferentes institutos del mundo de la universidad para poder desarrollar entre todos en ese modelo de la cintuple que tenemos claro que entre todos tenemos que andar de la mano en nuestro país para poder ser realmente efectivos y apagar al crecimiento azul y bueno pues este indicador nos habla de la importancia que tiene dentro del producto interior bruto dentro de la creación de empleo bueno pues dentro de todo lo que es la actividad de la economía azul pues las actividades que realizamos las empresas del sector marítimo marino y por tanto los resultados que es lo que antes comentaba que el nuevo europeo ha dejado bien claro por la comisión de industria y empresa donde los clústeres pues son vertebradores e importantes para los territorios y yo ya quedo terminando para dar lugar a nuestros compañeros creo que más o menos me ha ajustado al tiempo quedo un poquito rápido pero estoy a disposición de cualquier pregunta y cualquier duda que tengan nuestros oyentes aquí hemos querido poner un poquitín muchos de los participantes de todo el Mediterráneo oriental occidental para poder elaborar el conocimiento de todos y del medio marino pues un buen programa de desarrollo y por último queríamos poner bueno pues algunos de los de los elementos que uno está trabajando donde siempre y que en el que hay empresas en España con mucho talento que tienen en su día a día desarrollan productos y servicios que llevan por todo el mundo tengo que decir eso y creo que los clases que trabajamos tanto regionalmente como a nivel nacional este talento cuando hacemos este talento a nivel internacional y no es que tenemos que sentirnos orgullosos pues precisamente de esa pasión que por un lado le ha llevado a una formación de excelencia y donde podemos a nivel europeo por supuesto que mirar al mar y recordar que posiblemente las mejores historias que hemos contado como decíamos al principio fue cuando miramos al mismo hoy sabemos que es un horizonte de oportunidades especialmente desde el sur especialmente de Andalucía lo tengo que decir porque esos kilómetros de costa esas dos regiones marítimas marinas ese puente con África es sin lugar a dudar un recipiente de oportunidades muy importante y ahora tenemos que ir todos de la mano con ese modelo de la gente que dice que tan buenos resultados nos está dando y sobre todo bueno pues agradecidos hoy a que podamos de alguna manera informar a todos nuestros oyentes de los proyectos que estamos desarrollando en este caso uno de ellos el proyecto mistral y especialmente a ti Marta y a Westmed para que nos deis voz a todos los agentes de la economía azul de cara a creo que una un vocado y un calificativo muy importante de cooperación entre todos de Carlos Funcher y nada muchas gracias muchas gracias a ti Javier por esta gran retrospectiva sobre la economía azul y la gran labor que estáis realizando a través del clúster y a través del proyecto concreto del mistral no tenemos ninguna pregunta le recordamos que se pueden enviar o seguir enviando preguntas y se las haremos pasar al señor Javier Noriega al final de las presentaciones continuamos entonces con la siguiente presentación de la Fundación Valencia por sobre el proyecto H2 Sports Josep Sanzargen pude usted conectar su cámara y el micrófono mientras le presento gracias buenos días Josep Sanzargen inició su carrera profesional en la Universidad de Castilla-La Mancha como investigador y profesor del grupo de combustibles y motores desde mayo del 2014 forma parte del equipo de innovación y desarrollo del clúster de la Fundación Valencia por trabajando en iniciativas para mejorar la sostenibilidad de las operaciones portuarias en temas de eficiencia energética fuentes renovables de energía y el uso de combustibles alternativos como el GML y el hidrógeno esto es por la Universidad de Castilla-La Mancha e Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y nos va a presentar el proyecto europeo H2POT sobre transporte también sostenible una de las temáticas que ya hemos comentado es de gran interés para la iniciativa WestMed y todo el Mediterráneo occidental Josep tienes la palabra te avisaré cuando te den 5 minutos gracias Muchas gracias Marta gracias a la iniciativa WestMed por la invitación y la oportunidad de participar en este foro y bueno gracias a todos los asistentes también espero que la que la charla les resulte entretenida e interesante donde vamos bueno donde voy a presentar el proyecto H2POT es una iniciativa pionera en Europa en el uso de una opción cero emisiones que coordinamos desde la Fundación Valencia Port y de la que bueno yo soy internamente el coordinador dentro de la fundación la charla la divido en en varias partes en primer lugar espero que me permitan que presente brevemente la fundación bueno el puerto y la fundación a continuación hablaremos un poco de hidrógeno más en general y por qué es interesante y qué interés tiene el hidrógeno en el sector marítimo portuario y además cómo se encaja en la estrategia del puerto de Valencia y en la que nosotros participamos directamente con respecto a las a las energías alternativas y finalmente presentar el proyecto H2POT bueno muy brevemente el puerto de Valencia al lado de la ciudad de Valencia simplemente destacar el tráfico más importante en el puerto de Valencia son el tráfico de contenedores siendo muy frecuentemente el primer puerto del Mediterráneo en tráfico de contenedores también muy importante el movimiento de tráfico robado y con un impacto muy importante y con la presencia de un clúster portuario muy importante esto motiva al nacimiento de la Fundación Valencia Port de lo que somos iniciativa de la autoridad portuaria en el que la motivación de la autoridad portuaria es dotar de herramientas de innovación y de investigación y de formación al servicio portuario y eso se traslada en los grandes a lo que nos dedicamos los grandes áreas de actividad en la que nos dedicamos la que tenemos tres bloques grandes generales que es una parte muy importante es la promoción de la innovación y esto lo hacemos muy frecuentemente a partir de de organizar crear y buscar consorcios y después gestionar proyectos de I más C muy frecuentemente en convocatorias europeas y con consorcios bueno hay veces que son consorcios amplios y complejos también una parte muy importante a lo que nos dedicamos es a la formación también trasladando parte de estos conocimientos que adquirimos a la comunidad portuaria y bueno también respondiendo a necesidades de la comunidad portuaria y además de la comunidad portuaria trabajamos con otras comunidades portuarias a través de experiencias de cooperación estos son los tres bloques principales y tenemos dos temas transversales que es la inteligencia de mercado también y la responsabilidad social corporativa esto es el que en las áreas de conocimiento en las cuales son diversas en un puerto hay muchas áreas de interés de tecnologías logística en concreto el proyecto H2Sport se enmarca en la que tenemos aquí con una bombilla y unas flores dentro sostenibilidad y transición energética específicamente en transición energética en este área de transición energética pues ya llevamos un recorrido durante los últimos años importante aquí no me voy a detener en ello simplemente trasladar algunos ejemplos de los proyectos en los que hemos estado trabajando en los que primero me gustaría destacar que bueno iniciamos con estudios y esto poco a poco tal y como es la transición natural es empezar estudiando hasta llegar al despliegue en los que ya estamos la segunda cosa que también quería destacar es que estamos en proyectos tanto en el lado más portuario en el lado terrestre como en el lado marítimo donde tenemos los proyectos que aparecen aquí están relacionados con transición energética una parte muy importante de esta transición energética es la prueba de combustibles alternativos pues tenemos proyectos ejemplos de uso de combustibles alternativos tanto en el lado mar con el lado específicamente el proyecto H2POT está en el lado tierra y responde también a una transición lógica que hemos tenido a nivel de proyectos que lo podemos ver en la siguiente transparencia en la que empezamos de un modo tradicional el inicio va en proyectos orientados a empezar a ser más respetuosos y bajar este impacto teniendo teniendo un objetivo final claro que son las cero emisiones que se alinea perfectamente con el objetivo del Puerto Valencia que ha trasladado su estrategia a ser un puerto con cero emisiones en el año 2005 y ahí encaja el hidrógeno perfectamente dado que en estos momentos es la opción tecnológica que estimamos más conveniente para algunos casos de uso específicos y además con un potencial muy grande como veremos más tarde simplemente como imagen para mostrar estos son ejemplos de los dos tipos de aplicaciones que en lo que vamos a estar en el proyecto H2 Sports en un caso tendremos una terminal de contenedores en las que a nivel de manipulación tenemos grúas y equipos de transporte horizontal las grúas las más grandes que son las de muelle esas son fundamentalmente eléctricas mientras que las de patio estas que se ven amarillas también tienen opciones eléctricas hemos identificado el hidrógeno con un interés especial en las de traslación horizontal que ahí tendremos los camiones y tenemos el Richestacker y además vemos también un poco la operativa de una terminal Rorro en la que aparece un camión también muy interesante para su uso y con eso nos hemos centrado en el proyecto H2 Sports el proyecto H2 Sports es un inicio donde se va a estudiar va a tener estudios y pilotos seguro que bueno forma parte de una estrategia del hidrógeno global en lo que en el puerto de Valencia y esto está motivado porque el hidrógeno es muy interesante en un entorno portuario hay muchas oportunidades con las tecnologías de hidrógeno en un puerto en esta figura vamos a ver un poco por qué primero porque hay flotas cautivas tenemos por ejemplo la Richestacker camiones de terminal no solo dentro del puerto las flotas que manipulan cargas sino también visitas frecuentes y recurrentes de camiones lo cual para estas flotas cautivas o visitas recurrentes es más fácil plantearse la logística de suministro de hidrógeno que no con la necesidad de tener un despliegue masivo además hay otras oportunidades también el hidrógeno se ve como un combustible futuro para el sector marítimo por el mar también se moverá el hidrógeno en un futuro en el que haya un mercado global de importadores exportadores de hidrógeno y está por definir este hidrógeno cómo se va a importar exportar y una de las vías va a ser marítimas cuando los potenciales algunos de los potenciales exportadores están muy lejos como por ejemplo Australia en los puertos también hay una motivación y planes futuros a corto plazo entre los por ejemplo los planes de Puerto Valencia de instalar energías renovables donde el hidrógeno puede jugar un papel clave en el balanceo de esta red y no solo en la renovable que se instale en tierra sino también en la renovable que esté cerca de los puertos offshore donde técnicamente el uso de hidrógeno para grandes parques es una de las opciones más atractivas a la hora de trasladar toda esa energía esta gran cantidad de energía que se produce en el mar también algunos puertos tienen un sector industrial importante y en el inicio de esta economía de hidrógeno el papel de las industrias altamente consumidoras de hidrógeno va a ser fundamental para conseguir un esquema tener producción hidrógeno renovable a buen precio y bueno finalmente ya para terminar al lado de los puertos suele haber una ciudad como cual son una semilla muy interesante como para que si se hacen muchas cosas de hidrógeno y hay disponible hidrógeno al puerto pues que este se traslade a por ejemplo empezando a los flotas de taxi autobuses y a partir de ahí llegar a todos los partículas en concreto el proyecto H2 Sports algunos detalles esta es la visión general el proyecto H2 Sports incluye tres pilotos dos que son los que se van a hacer pruebas se tienen que probar en operativas reales después nos detendremos con más detalle a contar cada uno de ellos uno es una rich stacker una terminal de contenedores y un tractor de terminal una terminal de rorro y después una estación de suministro para aportar el combustible a los dos pilotos es la primera experiencia será la primera experiencia en Europa de uso de hidrógeno como de uso de hidrógeno y celdas de combustible en operaciones portuarias entonces lo financia la FCHJU me gustaría dedicar un par de transparencias para presentar la entidad financiadora y también contar porque al final el proyecto FCH2 Ford fue ganador la FCHJU es una entidad público-privada en la que participa más o menos al 50% la industria de hidrógeno a través de Hydrogen Europe y Hydrogen Europe también tiene una rama que es de investigación que incluye a todas las las principales entidades de investigación en hidrógeno en Europa también la Comisión Europea y la motivación de la FCHJU es desarrollar una economía en hidrógeno en Europa porque el hidrógeno se ve el hidrógeno se detecta como una oportunidad no solo como oportunidad para convertirse en un tener una economía más sostenible sino también como oportunidad de creación de empleo y de economía Europa es potente en el sector del hidrógeno hay otros carros que igual se nos han escapado un poco más pero en el sector de hidrógeno tiene en la actualidad una presencia importante y mucho potencial y bueno es a través de esta FCHJU una de las herramientas que puede permitir conseguir la FCHJU hace muchas cosas pero una parte muy importante a lo que va dedicado a gran parte de presupuestos es a financiar proyectos específicos de muchas categorías desde investigación más básica a directamente a investigación aplicada a hacer pruebas pilotos incluso últimamente lo que se está financiando son despliegues ya hemos pasado los proyectos iniciales igual incluían la prueba piloto de un autobús pero ahora se considera que bueno en estas pruebas eso ya está maduro y ahora ya es momento de ayudar a que se implante una flota de autobuses de una ciudad ese es el caso en algunos sectores en otros sectores pues estamos en la tipografía de proyectos son tres energía transporte y cross-cutting y bueno ahí se ve estos son datos de 2019 ha habido dos convocatorias posteriores en proyectos se han utilizado más de mil millones a la confinación en concreto H2port este es el resultado que tuvimos en H2port H2port se presentó en la convocatoria de 2018 y bueno resultó elegida y muy rápido no voy a detenerme cosas destacables de la evaluación de H2port buena replicabilidad solidez técnica y ir más allá del estado del arte un buen consorcio es muy importante y el buen consorcio tiene que incluir a nuestro entender desde los desarrolladores de tecnología y también muy importante tener al usuario final involucrado también recibía una colaboración la definición que tenía del impacto posterior que iba a tener el proyecto y como se estaba reflejado en la propuesta y finalmente hay que hacer una buena propuesta para ser seleccionada yendo más al detalle primero me gustaría destacar el consorcio del que somos nuevos socios nosotros desde la fundación somos coordinadores y ya tenemos experiencia en coordinar y gestionar consorcios con este tipo de temática y consorcios amplios 5.000 clases vale también muy importante el papel de las autoridades públicas que existan autoridades públicas como la Autoridad Portuaria de Valencia tenemos socios de investigación industria y muy importante también que me gustaría destacar la presencia de usuarios finales tanto MSC el MSC determinado en Valencia como Grimal tienen mucho interés en la tecnología y la ven y ven el hidrógeno en su futuro y por eso quieren empezar a probarlo ya entonces vamos a ver muy rápidamente cada uno de los pilotos esta es la estructura del proyecto que básicamente gira a través de tres pilotos y tres paquetes de trabajo transversales vamos a los pilotos lo primero es el desarrollo de una estructura de suministro esto como vamos a ver son dos pilotos que se tienen que dar simultáneamente con lo cual y además son equipos que no pueden salir de la terminal si los equipos no pueden ir a por el hidrógeno el hidrógeno tiene que ir a por a los equipos y va a ser una estación de suministro móvil en el que tendrá una parte fija que recibirá hidrógeno que se producirá fuera por un suministrador lo almacenará en un tanque le eleva la presión a través de un compresor y este hidrógeno a alta presión lo almacenan los tanques de alta presión de una parte móvil que irá a buscar a los dos equipos el primero de los bueno el socio responsable del diseño la compra y la construcción es el centro nacional de hidrógeno como queda poco tiempo voy a ir no me voy a detener mucho en los detalles técnicos el primero de los pilotos que se va a hacer una prueba en los dos casos se va a hacer pruebas de dos años es una rich stacker con un determinado de contenedores una rich stacker es un equipo que coge el contenedor y entonces es capaz de moverse horizontalmente pero también cogerlos o apilarlo el responsable de desarrollar la rich stacker es el high state jail nuestro socio industrial y bueno simplemente destacar que bueno está muy avanzado el el diseño del equipo y siempre me gustaría destacar el diálogo continuo el fluido que ha habido entre high state jail y la terminal y lo que estimamos que también es muy importante involucrar desde el primer momento a los que van a ser sus usuarios finales que en este caso son los trabajadores portuarios entonces en este caso incluso hay prevista una visita de los trabajadores portuarios a que vean el equipo cuando está terminado que den su punto de vista y el segundo de los equipos es un tractor de terminal rorro 4x4 porque las operaciones rorro tienen que subir y bajar rampas importantes y bueno aquí la mayor dificultad desde el punto de vista de ingeniería y ha resultado mucho esfuerzo y se está llegando una solución es buscar espacio dentro del tractor de terminal para que quepa la pila para que quepa todo el hidrógeno que hace falta y dar respuesta a las necesidades de autonomía y después hay un paquete de trabajo con aspectos más transversales aunque consideramos muy importantes como bueno definir la cadena logística en un puerto o revisar el marco regulatorio o hacer análisis financiero de esto en verdad si sale a cuenta y a qué precio esto va a ser un factor muy determinante una cosa ser cero emisiones pero también hay que tener bien identificado a qué precio y ya para terminar los plazos a los que tenemos previsto que esté todo esto el proyecto empezó en 2019 estaba previsto que ya al final de este año empezasen a haber equipos el COVID nos lo ha retrasado todo todos los pilotos que teníamos previstos con lo cual esto hará que las pruebas empezarán en 2021 no tenemos aún una fecha identificada porque aún no tenemos claro cuál va a ser el impacto del COVID y bueno aquí antes en la versión inicial de esta transparencia tenía una fecha final pero ahora no la tenemos clara con lo cual bueno el objetivo del proyecto es probar dos años depende de cuándo empecemos pues el tiempo que necesitemos y ya sólo para finalizar esto aprovecho para bueno comentar con toda la audiencia las herramientas que tenemos de diseminación del proyecto en el que se pueden dar más detalles de todos los pilotos en nuestra página web además existe la posibilidad de unirse a la suscribirse a la newsletter que creamos que es la que tenemos la primera y esperamos la segunda dentro de poco y bueno también a las redes sociales que mantenemos activas en twitter y en y eso es todo muchas gracias y bueno quedo a la disposición de todo el mundo si hay alguna pregunta muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la presentación no tenemos preguntas por ahora les recuerdo que pueden enviar las preguntas a través del chat y se las haremos llegar a josep creo que este es un gran ejemplo de cómo la economía azul muchas veces nos preguntan en eventos que organizamos yo no soy parte de la economía azul cómo coge toda la cadena logística cómo implica incluso a las zonas aledañas al puerto incluso a la ciudad y cómo podemos hacer que esta riqueza vaya más allá de los sectores marítimos que a lo mejor podemos tener todos en mente gracias por este ejemplo y por la labor que estéis realizando vamos a continuar con el señor albert rodríguez que puede conectar su cámara y su micrófono hola buenos días a todos gracias gracias marta y bueno gracias por permitirnos presentar el medusa albert un segundo te voy a introducir si no te importa para que la gente te conozca por supuesto gracias bueno albert rodríguez de gea es licenciado en derecho por la universidad de barcelona y tiene un máster en integración europea por la universidad autónoma de barcelona durante los últimos siete años ha trabajado en distintos proyectos relacionados con el derecho y las políticas europeas los derechos humanos y la cooperación internacional actualmente es gestor de proyectos europeos dentro de la cámara de comercio de barcelona y nos va a presentar el proyecto medusa albert tienes la palabra te aviso cuando te den cinco minutos gracias gracias pues intentaré ser bueno ir al grano para no descuadrar la agenda como decía que muchas gracias por permitirnos presentar el proyecto medusa que es un proyecto que evidentemente pues tenemos mucha ilusión puesta y muchas expectativas y más ahora que tras la pandemia que el sector del turismo pues evidentemente ha sido uno de los sectores más afectados y lo que pretendemos con este proyecto pues es ayudar a las a las empresas turísticas que ahora pues están sufriendo la crisis entonces ahora en la en la siguiente diapositiva hay un breve resumen de los datos principales del proyecto se trata de un proyecto de tres años que lo iniciamos en septiembre del año pasado y también como el proyecto anterior de H2PORS no está claro también cuándo finalizará pero se prevé que sea para el año 2022 3,3 millones de euros de presupuesto y estamos participando entidades del Mediterráneo de países de Jordania Líbano Túnez Italia y nosotros en España este es un proyecto financiado por el programa ENI el ENI forma parte de la política de vecindad de la Unión Europea es el instrumento financiero que permite pues otorgar financiación para crear este espacio compartido de desarrollo económico sostenibilidad y el nuestro pues es la rama del Mediterráneo y del turismo sostenible muy enfocado también pues a la ayuda a los negocios y a las pymes si pasamos de diapositiva vemos aquí el consorcio en el que nosotros la Cámara de Comercio de Barcelona participamos como líderes y tenemos otro socio español que no está muy lejos de nosotros que es la Asociación de Cámaras de Comercio del Mediterráneo luego tenemos dos socios jordanos uno son estos JITOA es la Asociación de Turoperadores de Jordania y tenemos la Royal Society for the Conservation of Nature que tienen pues parques naturales muy potentes en Jordania tenemos también el consorcio al gobierno regional de Puclia luego tenemos la Fundación René Moabat en el Líbano y por último la Fundación WWF su sede de Norte de África en Túnez que son los los conoceréis por el símbolo del panda entonces ahora en la siguiente diapositiva salen también otra serie de entidades que son muy importantes para el proyecto que son socios asociados no hace falta entrar en detalle en todas ellas pero como podéis ver tenemos entidades muy relevantes ministerios y todas estas entidades pues nos dan nos dan apoyo soporte consejos en el desarrollo del proyecto lo cual es también muy útil entonces entrando en cuál es nuestro objetivo como se ha dicho objetivo número uno y más después de la pandemia es ayudar a las pymes del sector turístico y hacerlo pues desarrollando pues un modelo que sea competitivo en el sector del turismo del turismo de la aventura queremos que sea sostenible desde dos ámbitos desde el ámbito ecológico y desde el ámbito económico también lo que pretendemos es bueno como bien sabéis en el Mediterráneo compartimos una serie de retos tenemos un alto desempleo el empleo pues en muchas ocasiones en el sector del turismo pues es temporal porque nuestro modelo turístico está basado en el periodo estival entonces estos trabajos son temporales en ciertas ocasiones está pues muy masificado en ciertos puntos de la costa lo que pretendemos es distribuir los beneficios que aporta el turismo pues hacia otros lugares evitando la masificación de ciertos puntos de la costa y permitiendo pues que los beneficios también se se distribuyan más equitativamente geográficamente y también temporalmente para que así los trabajos asociados al mismo pues puedan ser más más estables entonces en la siguiente diapositiva aquí se explican cuatro pinceladas de por qué hemos elegido este modelo turístico el modelo de aventura y es que pues es un es un tipo de turismo que está demostrado que deja pues gran parte aquí dice 65,6% del total de un coste de un paquete de viaje permanece tras el viaje en beneficio de las comunidades locales lo cual pues impacta muy positivamente en la economía de los territorios además pues es un es un tipo de turismo que va en alza y especialmente en Europa entonces para qué se considera turismo aventura porque cuando oímos turismo aventura normalmente nos viene a la mente pues actividades como de intensidad alta y no todo es así hay actividades más calmadas la definición amplia que nosotros cogemos pues es la de la de la Venture Travel Trade Association que es una entidad asociada también al proyecto que define el turismo de aventura como todo aquel turismo que contiene al menos dos de los siguientes tres elementos que contenga actividad física que se realice en un entorno natural o que haya inmersión cultural por lo tanto por ejemplo pues visitar una bodega aunque no haya una actividad física un despliegue físico ni se está realizando ejercicio pues también se considera tener una aventura hemos cogido esta definición amplia nos podemos pasar de diapositiva esto es básicamente los tres bloques en los que hemos estructurado el proyecto el primero pues es el que hemos realizado durante este primer año de proyecto ahora acabamos de iniciar el segundo y durante este primer año pues hemos sobre todo analizado qué tenemos en nuestro territorio cuáles son los activos territoriales con qué contamos y hemos hecho una serie de documentación que os la detallaré ahora en las siguientes diapositivas y hago con un poco más de detalle he pasado esta primera fase de análisis estamos entrando ahora en una segunda que es de capacitación y relacionamiento con las entidades con las comunidades locales con los actores importantes que nos permitan conseguir nuestros objetivos y entonces pues estamos preparando una serie de formaciones talleres todo aquello que les permita a los participantes pues estar con bien formados bien capacitados y tener las herramientas necesarias para entrar bien en la última fase que será la de creación de producto crearemos o pretendemos crear rutas o itinerarios turísticos nuevos transfronterizos o mejorar podemos crear productos nuevos o mejorar ya existentes entonces si pasamos de 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 diapositiva por favor no la anterior por favor gracias aquí como como os decía pues estos son los documentos que hemos realizado durante este primer año la información de base que ahora nos ha de permitir pues realizar los talleres las formaciones con esta con esta base teórica todos estos documentos serán presentados en el seminario que hay aquí el seminario transfronterizo sobre productos turísticos mediterráneos para el segmento del turismo de aventura claro este evento evidentemente le hemos dado un giro radical porque iba a ser presentado en Jordania y evidentemente no no podemos hacerlo físico así que será online estamos modificando la agenda y esta la fecha prevista seguramente la mantendremos yo os animo a que nos sigáis en nuestras redes sociales la web que en la última diapositiva saldrá para que estéis atentos de la confirmación del anuncio oficial si os interesa participar en él allí presentaremos estos documentos un inventario de activos infraestructuras servicios turísticos luego una revisión destino esto lo llamamos destination review que es similar pero en este segundo caso se analiza el contexto más en general y por lo que hace el inventario hemos entrado más en detalle en cada territorio de los que participamos en el programa luego tenemos un estudio de mercado y un estudio de benchmarking que contiene prácticas innovadoras que se están desarrollando en el turismo de aventura todo esto será presentado como digo en este seminario y bueno os podréis descargar el documento estará a disposición de todo aquel que esté interesado entonces esto que se proyecta ahora es muy interesante el aspecto pues muy innovador al menos para el programa ENI no se había hecho nunca que se concedieran subvenciones directamente los proyectos somos la primera jornada de proyectos ENI que lo hacemos y esperemos a esta altura para que se siga haciendo o sea nosotros vamos a no vamos a desarrollar directamente las rutas y los centenarios turísticos que os comentaba sino que vamos a ofrecer financiación a bueno a candidatos que se presenten para hacerlos ellos mismos pensamos que este modelo pues puede ser muy positivo sobre todo para la sostenibilidad de los productos creados que es el reto normalmente más importante que tienen los proyectos una vez acabado el proyecto cómo se sigue con él y no muere ya una vez se acaba la financiación pues nosotros vamos a financiar aquellas propuestas que lleguen de los interesados aquellas que sean sus propuestas o mejorar o sea para crear el producto como he dicho antes o para mejorar las ya existentes con lo cual pues evidentemente repercutiría muy positivamente o hace ver que hace pensar que repercutiría muy positivamente la sostenibilidad de todos estos productos financiados entonces contamos con 750.000 euros para financiar proyectos cada subvención puede ser de hasta 50.000 euros y lanzaremos estas oportunidades bajo el nombre que podéis ver aquí del título Mediterranean Adventure Traces Competition también intentaremos hacer bastante publicidad para para que bueno llegue a todos a oídos de todas las entidades que pueden estar interesadas en querer desarrollar un producto en el sector del turismo de aventura entonces siguiente slide bueno esto es la ambición que tenemos sirve un poco como resumen de todo lo que he comentado este informe investigación y análisis del mercado global es el nombre que le damos a todos los documentos que hemos elaborado este primer año y que os he detallado antes como os comentaba en este segundo año estamos entrando en una fase de capacitación en la que ofreceremos 33 sesiones de formación también relacionamiento con los territorios estableceremos una serie de alianzas y acuerdos con las entidades con las comunidades locales y los actores más importantes de hecho todo lo que hacemos lo hacemos en colaboración muy estrecha evidentemente ellos son los que conocen el territorio los que conocen las necesidades un programa de co-creación que lo realizaremos a través de talleres como mínimo queremos que el resultado final de todo sea la creación de al menos 10 productos podrán ser más más pequeños o puedes mejorar los productos ya existentes entonces es una referencia mínima y entre esos productos pues han de formar por lo menos tres rutas o itinerarios turísticos y todo irá acompañado finalmente de una estrategia de marketing en la que ya estamos empezando a trabajar y que será pues de carácter internacional evidentemente y muy muy potente le vamos a poner mucho énfasis y muchos recursos al marketing sobre todo en este en este proyecto cinco minutos sí ya ya acabo ahora la siguiente diapositiva la siguiente pues se reflejan los los potenciales beneficiarios de todas nuestras acciones como podéis ver pues somos bastante ambiciosos como como hay que hay que ser queremos beneficiar por lo menos a 110 entidades públicas 250 empresas 60 organizaciones de la sociedad civil y por lo menos que impacten 135 municipios aquí pues podéis fijaros en la web del programa en nuestra cuenta de twitter tenemos también cuenta de instagram y facebook si tenéis cualquier consulta aparte de preguntarme la hora siempre nos me podéis escribir a la elección de email que veis yo quiero aprovechar esta oportunidad ya que me quedan cinco cinco minutos intentado ser bastante sintetizar bastante para bueno recordar que nosotros como la cámara de comercio de barcelona participamos en muchos proyectos y varios algunos proyectos pues tienen relación con la economía azul yo quiero destacar entre ellos uno que es muy interesante que aunque bueno está acabando pues a mí me parece muy interesante que es el proyecto forelips ¿vale? este proyecto también tiene una misma duración que el medusa de tres años pero va a finalizar en octubre contaba bueno cuenta con diez socios de siete países los socios españoles son la cámara de comercio de sevilla y nosotros la cámara de comercio de barcelona este proyecto es muy interesante porque lo que pretende es fomentar la innovación en la economía azul creando sinergias entre empresas azules y empresas tecnológicas se llama forelips porque la idea es juntar las cuatro hélices la empresa universidad sector público y sociedad civil y se han dado 48 cheques de innovación seis en Cataluña y seis en Sevilla en España y ya más a más pues dos empresas han obtenido dos cheques más para registrar patentes y bueno hay un ejemplo muy interesante que es el caso de la empresa Sustainable Ventures que está aquí en Barcelona que gracias pues a esta financiación han hecho una red cife artificial que se integra en el medio marino y así de este modo la fauna marina lo asimila como propio y todo esto pues contribuye a la regeneración del fondo marino lo dicho este proyecto está a punto de acabar pero también si tenéis cualquier interés en saber más pues os invito a que visitéis la web bueno o me contactéis a mí yo os redirijo a quien a quien pertoque de acuerdo bueno muchas gracias a todos por la atención y si tenéis cualquier pregunta a vuestra disposición gracias gracias alberte por tu presentación y por nombrarnos el otro proyecto por ELIX que es muy interesante también la 4 que tenemos aquí entre los participantes de Sustainable Ventures con lo cual nos están escuchando también podéis contactarles hay más bien un comentario de la señora Alicia González en el chat que comenta que desde el área de patrimonio geológico del IGME están desarrollando iniciativas de apoyo a geoparques como el de Granada en el cual estas iniciativas podrían reforzar la tarea que proponéis del Medusa supongo que algunas de estas iniciativas a lo mejor podrían formar parte de la competición os pasaremos los contactos para que os pongáis en contacto y podáis comentar Estupendo El IGME me comenta Alicia es el Instituto Geológico y Minero de España Gracias Alicia Vamos a dar paso a la pausa café hasta las 12 donde comenzaremos con la última parte de nuestro evento en la cual dos expertos el señor Thanos Esmanis y la señora María del Carmen Hernández Martín nos van a hablar de las oportunidades de financiación y programas de financiación del WestMed y cuáles son las evoluciones que vislumbran post-2020 para los siguientes periodos 2021-2027 tenemos unos 100 participantes actualmente registrados les pedimos por favor no se salgan del webinario simplemente lo mantengan en alguna parte de su pantalla hasta las 12 debido a que cuando luego se vuelven a conectar es cuando tenemos problemas de conexión como hemos tenido al principio del evento muchas gracias a todos y nos vemos a las horas gracias buenos días a todos cumplimos tras la pausa café y continuamos con la última parte de nuestro evento donde hemos querido invitar a dos expertos para que nos hablen de las oportunidades de financiación concretas que hay para la economía azul en el Mediterráneo Occidental para ello hemos invitado al señor Thanos Desmanis experto de la iniciativa WestMed y miembro del equipo central del mecanismo de asistencia y a la señora María del Carmen Hernández Martín del Ministerio de Hacienda Thanos María del Carmen podemos activar vuestras cámaras por favor hola Marta hola muy bien te vemos perfectamente vamos a comenzar con esta parte donde os voy a hacer unas preguntas a ambos y luego el evento consistirá en una breve conversación que tendréis entre María y Carmen y por su parte comentar el señor Thanos Desmanis es un consultor ambiental con 15 años de experiencia en el área de la ecología la economía circular y la economía azul incluida la gestión sostenible de recursos naturales actualmente usa su doctorado en gestión de ecosistemas en alicante y posee un máster en ciencias en ingeniería agrícola y en desarrollo económico rural actualmente el señor Thanos Desmanis colabora con la DJ Mare en diferentes iniciativas de la Unión Europea iniciativa Westmed y la agenda marítima común y proporciona su experiencia y expertise en él para el desarrollo de los criterios de sostenibilidad dentro de la economía azul como experto ambiental que es el señor Desmanis también actúa de facilitador para países de cara a que estos definan su visión de la economía azul asimismo brindan su apoyo a las partes interesadas tanto en la región del Mediterráneo como en el mar negro para que éstas identifiquen mecanismos de financiación adecuados y puedan definir conceptos de ideas y proyectos Thanos Gracias Marta En primer lugar me gustaría agradecerles por invitarme a este evento tan interesante para sentirme más cómodo me gustaría continuar en inglés pero siéntete libre de hacer cualquier pregunta o comentario en español Gracias Te comento la pregunta La pregunta que tenemos para ti es ¿cuáles son las oportunidades de financiación que existen actualmente en el Mediterráneo occidental? ¿Cuáles son los programas de financiación a los cuales los agentes que tenemos hoy en el evento podrían acceder? En inglés ¿cuáles serían las oportunidades que ahora todos los marines de la área podrían acceder? Gracias As Marta mentioned before I'm a member of West Meta System Mechanism and one of my roles in the team is related to funding opportunities for blue growth As Mr. Solano mentioned before our efforts in order to support stakeholders in project development and facilitate project ideas to be promoted and receive available funds all this period we are monitoring and mapping ongoing and future investments and future instruments and funding financing opportunities that are provided by financial institutions and development agencies before we germinate the information the team is constantly screening and reviewing key funding sources could be public private national international but all potentially available to any of the western mediterranean countries at the same time we are matching the available financing opportunities ongoing and future ones with the western priorities in order to support synergies between the potential project partners among different countries and in collaboration always with the national hubs of the west med assistance mechanism therefore we are looking and analyzing different calls grants tenders that could cover different thematic priorities but always linked to blue economy sectors of course we have always to keep in mind different objectives deadlines eligibility criteria and also the partnerships conditions of this course all these kinds of funding opportunities have supported the ideas that previously was presented by the other speakers in order to become a reality and get materialized so please Martha go to the next slide so we are continuously screening different kinds of calls grants tenders of different sectors that could be on research on employment on environment but all are mainly it could be national but also regional and cross border collaboration projects at this moment it's a special moment because it's a closing program period this year 2020 so we want to get ready for the upcoming program period however we have a few calls still open and I would like to give a very brief description of the calls that we are at the moment open so let's start with next slide Martha with I would like to start with the connecting Europe facility CEF CEF is a key EU funding instrument to promote growth jobs and competitiveness through the targeted infrastructure investments at the European level in addition to grants the CEF offers financial support to projects through innovative financial instruments such as guarantees and project bonds these instruments create a significant leverage in the EU budget and act let's say as a catalyst to attract further funding from the private sector and other public sector actors because we should keep in mind that we focus not only on public funding but also private funding for all our efforts CEF is mainly divided in three sectors one of them is the CEF for transport which is the funding instrument to realize Europe transport infrastructure policy it aims at supporting investments in building new transport infrastructure in Europe or rehabilitizing and upgrading the existing one at the same time the CEF transport focuses on cross-border projects and supports innovation in the transport system in order to improve the use of infrastructure reduce environmental impact on transport or enhance energy efficiency and increased safety so maybe it's very close to the call that H2 was presented before and could collaborate with this call as you can see in that slide at the moment there is an open call of the safe transport blending facility that you can find under this link with a main focus on deployment of alternative fuels which is one of the two main thematic areas this call is open since the 15th of November of 2019 and includes quarterly cutoff dates so at the moment we are running the fourth cutoff date which has a deadline the 13th of November of course we will have other future calls under this safe facility at the moment is not very well defined but we have an assumption of amount of the budget that will be used under this course that you can see in the slide next slide please Marta then another very important call under for the blue economy sector is the fund of a European maritime fisheries fund which is actually the fund for EU on maritime and risk policies it is one actually of the five European structural and investment funds that helps fishermen in sustainable fishing support coastal communities in diversifying their communities finances projects that create new jobs and improve quality on the coast supports of course sustainable aquaculture developments and makes also easier for applicants to access financing at the moment as the program period is closing there is only one ongoing tender which is an open tender on synergies and clustering between maritime projects it's just of a budget of 450k but saying that I would like to highlight the fact that for the next long-term EU budget period of 2021-2027 the commission is proposing about 6 billion under a simpler more flexible fund for European fisheries and maritime economy in this upcoming period we can say at the moment that a particular focus will be given on supporting small-scale fisheries fishermen and coastal communities for the first time it will contribute to strengthening the international ocean governance for safer cleaner and more secure and sustainably managed seas and oceans finally the commission will reinforce the environmental impact of the fund with a focus on protecting marine ecosystems so it is expected about 30% of the budget to go to climate change mitigation and adaptation in order to align with the agreed Paris agreement in this respect it's very important to bring in your attention next slide the upcoming info day so I want to just to make an announcement to save the date for the blue economy window call that will take place the 24th of November you will get more information through the website of Westmed of course on that because it will be good to follow the this webinar for the upcoming EMFF call that is the life is a program of funding instrument for environment and climate action maybe you are aware of life actually life fund is opening every year and includes different strands under the environment and climate sub program for example we have nature and biodiversity we have climate efficiency but at the moment the presented calls that are open still open you can see in that slide however the deadlines are very close in any case for interesting parties it will be good to have a look in the streaming of the last info day where a lot of details of this call are presented and this because each year life is open for different proposals and so we are expecting a new one about spring of 2021 next slide further I would like to give a very quick snapshot of the horizon 2020 funding mechanism as this is one that just opened actually these days we are running in parallel with the info days of the horizon call it is the biggest research and innovation program almost 77 billion of funding were available all these last seven years of 2014 to 2020 in addition to of course to the private and national public investment that this call is attracting it 2020 to achieve smart inclusive economic growth this is happening by coupling research and innovation as horizon 2020 is helping to achieve with an emphasis on excellent science industrial leadership and tackling societal challenges it focuses a lot on international cooperation as it is crucial to address many horizon 2020 objectives through each and every call I mentioned before the horizon 2020 has at the moment an open call which is the green deal call it is related to the current pandemic the call will contribute to the green and digital recovery and to increasing societal resilience for example in agriculture biodiversity acceleration of renewables clean transport and clean and circular industry next slide please it is allocated about 1 billion to respond to climate crisis and accelerate it covers in total 11 thematic areas out of which 8 are reflecting the key work streams of the European Green Deal and 3 are more horizontal areas the deadline is the end of January of 2021 and as said before these days there are the respective info days so maybe it will be good to follow the link that we present here register and follow the discussions also it will be presented through YouTube or webinar so you can see previous discussions finally next slide I would like to quickly present the EU coronavirus investment initiative which will be supported by the remaining EMFF budget to support fisheries and aquaculture and all processing sectors more details we will have soon therefore please try to stay in touch with Marta which is our Spanish national hub for the Westman Assistant Mechanism in order when we will have more information to present to you that's from my side Marta thank you once more and feel free for any question gracias 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 por responder a nuestra pregunta como Thanos ha comentado existen muchas oportunidades de financiación algunas ya cerradas pero que a las cuales necesitemos el seguimiento todas las que están abiertas o el seguimiento o la información más detallada la solemos colgar en la iniciativa en la página web el mecanismo de asistencia de la iniciativa Westnet y también las ponemos a disposición a través del newsletter que tenemos del Westnet y de Twitter lo cual también aparte de contactarme podéis continuar chequeando el estado de todas estas oportunidades de financiación continuamos esta parte haciendo una pregunta a nuestra siguiente experta nuestra siguiente experta invitada es María del Carmen Hernández Martín María del Carmen es la subdirectora de cooperación territorial europea dentro de la dirección general de fondos europeos del Ministerio de Hacienda la subdirección a grandes rasgos es la encargada como autoridad nacional de los programas en los que participa España de coordinar los programas de cooperación con otros países financiados con el fondo europeo dinamizan los programas en el territorio para darlos a conocer y verifican el gasto de aquellos beneficiarios españoles que están ejecutando proyectos financiados mediante estos programas María del Carmen Hernández lleva desde el año 1999 trabajando en diferentes subdirecciones de la dirección general como el FEDER que gestiona programas internacional financiados con ayuda a FEDER del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en la subdirección de incentivos regionales en la gestión de incentivos a empresas y en el extinguido fondo de cohesión del que España ha sido una gran perfectora de fondos María del Carmen buenos días gracias por acudir a nuestro evento lamentamos los problemas que ha tenido alineado de conexión como grande gran número de nuestros asistentes lo miraremos para que nos apetita y la pregunta para María del Carmen es cuáles son las oportunidades de financiación que existen a nivel de cooperación territorial en el Mediterráneo Occidental y cuáles son los siguientes pasos que se están tomando en dichos programas para futuros próximos de cara a los siguientes periodos de financiación María del Carmen gracias bueno muchas gracias Marta y en primer lugar agradeceros a vosotros se me oye bien porque he tenido muchas gracias agradeceros como decía a vosotros la posibilidad de estar en este seminario hoy dada a conocer aunque ya he visto ya ha sido una gran satisfacción pues escuchado a los anteriores ponentes en los que he visto que son proyectos dos de ellos el proyecto Mistral y el proyecto Medusa que están financiados con estos fondos Interreg el Fondo de Cooperación Territorial Europea y igualmente he oído al ponente de Valencia por también que aunque ha explicado un proyecto de 2020 pues es una institución también bastante dinámica y que participa en muchísimos proyectos de Interreg en estos momentos como decía el señor Thanos estamos a caballo entre dos periodos de programación los fondos se programan para siete años prácticamente la totalidad de los fondos están ya comprometidos en los diferentes programas Interreg 14-20 y estamos en un proceso de negociación a lo largo de todo finales del año pasado y de este año estamos trabajando en los diferentes programas futuros programas ahora mencionaré cuáles son los que están más vinculados al Mediterráneo que va a haber y estamos trabajando para diseñar pues las estrategias diseñar las prioridades qué tipo de actuaciones nos interesan a todos los países que estamos participando en estos programas estos programas y estos proyectos tienen un componente europeo es decir en todos ellos los proyectos que se están ejecutando se ejecutan como hemos visto en colaboración con otros países de momento los proyectos digo los programas se están diseñando como os decía nosotros somos autoridad nacional de todos los programas y en un programa de ellos que es el España Portugal transfrontaliza somos también autoridad de gestión de este programa preveemos o en los diferentes tenemos como escenario optimista digamos la presentación estamos trabajando en todos los programas con la idea de presentar a finales o en el primer semestre del año que viene probablemente ya algunos de ellos se presentarán a la Comisión Europea los programas para que sean aprobados y finalmente lo que trabajamos en el seno de estos programas es para las diferentes convocatorias cómo se sacan las convocatorias un papel muy importante que nosotros hacemos desde nuestra unidad no solamente la coordinación dinamizamos cada vez que sale una convocatoria le damos a conocer a los potenciales beneficiarios damos a conocer qué tipo de proyectos se van a financiar y hacemos seminarios normalmente hacemos seminarios en el territorio o bien en nuestro ministerio o bien en diferentes partes del territorio para darlos a conocer en este pedido 14-20 que traigo algunos slides porque para que veáis qué tipo de proyectos financiamos todos están de manera directa o indirecta pues relacionados con esta economía del mar que yo creo que es una fuente muy importante es un potencial que tenemos ahí y que tenemos que explotar ya son muchos los proyectos que estamos y que se están financiando los diferentes programas en los que participan beneficiarios españoles en este ámbito de la economía azul me voy a centrar en los dos que tienen más incidencia y que aquí hemos visto algunos proyectos en el Mediterráneo Occidental uno de ellos es el programa MED el programa MED en este 14-20 como podéis ver estamos participando con beneficiarios españoles en 115 proyectos de los 118 proyectos tengo que decir como apuntaba Javier que tenemos un potencial muy importante en este periodo 14-20 hemos aumentado enormemente la participación española en estos proyectos que se están financiando creo que somos muy creativos tenemos muy buenas ideas y somos muy buenos yo siempre animo es verdad que estos programas luego la gestión es compleja administrativamente tenemos una gestión administrativa compleja pero yo creo que es muy importante muy importante porque al final participamos en diferentes redes temáticas que hemos estado viendo en diferentes grupos de trabajo y como digo bueno pues animar a que haya un mayor número de participación ¿qué tipo de beneficiarios tenemos? tenemos todo tipo de beneficiarios todo tipo desde instituciones regionales instituciones nacionales ámbito nacional tenemos ayuntamientos también que están participando que son muy activos consorcios universidades centros tecnológicos autoridades portuarias como veíamos como veíamos en el proyecto de Valencia por incluso empresas hemos apostado en este 1420 para la incorporación también de empresas sobre todo en el eje 1 y en el eje de pymes que están participando también empresas para un poco poner en valor todo lo que hacen los centros de investigación como podéis ver pues participamos en muchísimos proyectos tenemos en estos momentos 202 beneficiarios en este programa del Mediterráneo he puesto el área elegible luego abordaré el siguiente periodo todavía no están definidas la geografía en los siguientes programas transnacionales este es un programa transnacional que no lo he dicho básicamente en Interreg tenemos cuatro tipologías de programas los programas transfronterizos como su nombre indica abordan desafíos entre las dos fronteras lógicamente tenemos dos España-Portugal y España-Francia tenemos tres programas transnacionales una la fachada mediterránea la fachada atlántica y el sudeste europeo que agrupa a todo el territorio español tenemos también los ultrapericéricos de Canarias a Flores Madera y luego de vecindad tenemos en estos momentos el enlace de CEMED que voy a hablar a continuación en qué ámbitos estamos realizando proyectos pues como podéis ver en la presentación pues en diversos ámbitos sobre todo hay un número importante de beneficiarios españoles participando en el I+, D+, y en el tema de la innovación de la investigación y como no tenemos proyectos que luego voy a mencionar a los diferentes de los que aquí se han presentado relacionados con el tema de la economía azul hay proyectos encaminados a apoyar la transición hacia una economía baja de carbono para mejorar la competitividad de las pymes la protección del medio ambiente y también que son muy importantes en la mejora de la capacidad institucional y la eficacia de las administraciones públicas ¿por qué? porque son muchos los proyectos que se están financiando bien en el ámbito nacional bien en el ámbito regional o bien en Interreg y es importante digamos que haya una consolidación que haya una sinergia una complementariedad entre todos ellos y que finalmente se consiga que sean proyectos pues más estratégicos y que finalmente tengan un mayor impacto en el territorio quería mencionar pasa por favor en la siguiente presentación un proyecto que para nosotros nos embarcamos hace ya pues tres años como líder de un proyecto que está también financiado en el programa mediterráneo es un proyecto piloto que se está haciendo a nivel de todos los programas Interreg para la mejora de la gobernanza del Mediterráneo aquí sufrimos esta gestión administrativa que nos impone la comisión porque somos líderes del proyecto estamos trabajando con 21 socios de 12 países 6 regiones y 3 instituciones y un presupuesto del proyecto de 7 millones de euros ¿qué es lo que hace el proyecto? pues el proyecto lo que hace se ha centrado sobre todo en tres temáticas que han decidido todos los estados miembros tres temáticas que son estratégicas en el Mediterráneo como son el turismo costero y marítimo que hemos visto aquí en las ponencias en algunas presentaciones que es muy importante en esta zona del Mediterráneo sobre todo conseguir un turismo sostenible en el tema de vigilancia marítima y en el tema de la innovación ¿qué es lo que se hace en el programa? pues en el programa desde muchos socios que estamos participando instituciones públicas instituciones privadas se analiza qué es lo que se ha hecho en el Mediterráneo hasta ahora ¿para qué? para tener un punto de partida y se están elaborando una serie de documentos con un cierto compromiso de cara al futuro qué es lo que tenemos que hacer en el Mediterráneo en estas temáticas fruto del análisis y de estos estudios que se están realizando se han sacado tres convocatorias de proyectos estratégicos dos en turismo costero y marítimo dos en vigilancia marítima y dos en innovación y en los cuales están participando 65 beneficiarios de estos proyectos diez de los cuales son beneficiarios españoles luego presentaré uno de estos proyectos en que consiste que me parece que son muy muy interesantes quería también poneros un poco el punto de situación que tenemos en este 14-20 en el otro programa que se ha mencionado aquí directamente y ligado al Mediterráneo occidental que es el programa de vecindad con terceros países en el Mediterráneo en este programa en estos momentos hay 45 proyectos en la O64 proyectos perdón aprobados de los cuales estamos participando en 43 proyectos y con un número total de 68 beneficiarios os pongo también los ámbitos en los que se están financiando diferentes proyectos para la mejora y competitividad de pymes potenciar la investigación promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza y la protección ambiental y adaptación al cambio climático tanto este tipo de actuaciones como la mejora de la competitividad es donde tenemos en este momento el mayor número de beneficiarios españoles que están participando os he puesto también la página web de estos dos programas porque en esta página web vais a poder ver en el apartado 21-27 cómo se van desarrollando los trabajos cuando hay un programa abierto ahí se anuncian las convocatorias y también suele haber bolsa de proyectos cuando nosotros tenemos una temática en la que trabajamos pues es muy importante también ver los proyectos que se han financiado en esta temática porque yo siempre digo que si no se ha participado previamente en estos programas pues a veces es difícil liderarlos estos proyectos todos ellos tienen un líder de proyecto que es el que coordina el proyecto y para ser líder pues hay que tener una cierta experiencia en proyectos de esta naturaleza por lo tanto yo animo a si estáis interesados en ver estas dos páginas web de estos dos programas ver lo que se ha hecho porque aunque el futuro que estamos en estos momentos diseñándolo pues probablemente sean algunos tipos de actuaciones diferentes y que habrá actuaciones seguramente muy vinculadas a la economía azul la siguiente presentación os he puesto aunque no los otros programas bueno en esta están digamos los dos proyectos que quería un poco resaltados que se están haciendo relacionados con la economía azul uno es en el eje cuatro vinculado a la gobernanza del Mediterráneo es el proyecto B-Blue el líder es italiano están participando 10 socios con 1,5 millones de costes y es un proyecto que básicamente intenta aumentar la capacidad de innovación de la bioeconomía azul especialmente mediante la promoción de una mejor gobernanza de las políticas de innovación a nivel europeo a nivel nacional y a nivel regional es un proyecto como os decía con bastantes socios 10 socios y luego mencionar también la participación de un gran número de stakeholders unos 300 en este proyecto de universidades centro de investigación lo mencionaba anteriormente se mencionaba en un proyecto autoridades públicas diferentes instituciones que hacen que el proyecto adquiera una dimensión mucho más estratégica se está creando una plataforma digital y una red del Mediterráneo que sirva como espacio de colaboración de toda esta digamos entidades científicas está participando la universidad de Murcia y también como asociado pues la dirección general de investigación e innovación de la comunidad autónoma de Murcia he puesto otro proyecto también el co Evolve 4BG aunque veíamos esta mañana el otro proyecto también Medusa que está financiado por este programa y este proyecto tiene como objetivo pues analizar y promover la coevolución de las actividades humanas y los ecosistemas naturales en zonas costeras hacia un desarrollo más sostenible de las actividades basadas en los principios de gestión integrada de las zonas costeras y existiendo una planificación espacial marítima y promoviendo al mismo tiempo el pro growth en el Mediterráneo la demostración de estas acciones y el análisis en el proyecto mejorará como no el desarrollo sostenible de este turismo costero tan importante y marítimo que tenemos en el Mediterráneo quería en cuanto al 14-20 la siguiente slide poneros también pues los diferentes programas os he puesto también sus páginas web los de cooperación personaliza porque si bien es cierto que el ICBC-MET y el MET son los que están vinculados más directamente con el Mediterráneo occidental hay otros programas también de cooperación transnacional que puedan estar abordando y que están abordando de hecho proyectos en economía azul en la fachada atlántica destacar el espacio atlántico donde hay un número muy importante de proyectos vinculados a la economía azul pero en esta fachada y luego el interés sud-oeste como todo el territorio español digamos es elegible pues también se están abordando proyectos vinculados a esta economía azul en el Mediterráneo igual que en el POTEFA en el España-Francia puesto que participan la región de Cataluña también en este programa mencionar también como comentaba bueno que en estos momentos el periodo 21-27 bueno pues las reuniones que hubo en el Consejo en el mes de julio se aprobaron dentro del marco financiero plurianual las aportaciones en los diferentes paquetes que va a haber para el siguiente 21-27 pero en estos momentos todavía no hay ningún programa cerrado estamos como decía participando como autoridad nacional en las diferentes tax forms de los diferentes programas indicar que habrá una continuidad del programa transnacional mediterráneo en el 21-27 adquiere la denominación del programa Euromed la geografía todavía no está cerrada ha habido diferentes propuestas por parte de la Comisión Europea y estamos en negociación entre todos los estados miembros con la Comisión Europea para definir esta geografía en el NIC-VCMET también habrá una continuidad se llamará estos programas de vecindad pasan a depender de la Digio Regio y se van a denominar Interreg NEX mediterráneo comentar también que el sudeste europeo también va a continuar pero al igual que en el NIC en el de vecindad y en el transnacional todavía la geografía no está definida y sabemos que habrá una continuidad estamos trabajando en las diferentes prioridades nos pide la Comisión Europea que tenemos que concentrar concentrar los recursos a objetivos y actuaciones a objetivos políticos que ahora se definen y objetivos temáticos y actuaciones más limitadas no asumir actuaciones variadas para que tengan un mayor impacto en el territorio como decía ya preveemos finalmente pues yo creo que los diferentes programas el que va más avanzado es Interreyudoc Interreyudoc que es un programa que no le ha guardado ni intercambio de experiencias también hay proyectos en diferentes ámbitos y algunos también en economía azul intercambio de diferentes experiencias y participan todos los estados miembros quizá sea uno de los programas que se presente antes a la Comisión Europea pero como decía no prevemos que estos vayan a ser aprobados antes del final de año y posteriormente pues se trabajarán las diferentes calls y las diferentes convocatorias y nosotros pues trataremos también a conocer somos punto de contacto nacional o sea que para cualquier cuestión pues pueden contactar también con nosotros con mi equipo que gustosamente pues les iremos informando de las diferentes calls y como decía pues intentamos hacer llegar a todos en nuestros seminarios para dar a conocer pues estos programas que es verdad que en el 14-20 tenemos en estos momentos 3.000 beneficiarios españoles participando en todos los programas de cooperación y están gestionando un número de proyectos muy importantes con un coste total aproximadamente alrededor de 700 millones de euros y por mi parte nada más gustosamente pues contestaré a las preguntas de los asistentes muchísimas gracias muchas gracias a ti María y Carmen por darnos esta perspectiva de primera mano por la labor que hacéis y darnos esta perspectiva de primera mano sobre los posibles futuros programas el Euromed y el Interreg NextMed que obviamente nosotros seguiremos algo interesante que has comentado y que también ha comentado Thanos en su intervención es la necesidad de que estos proyectos y nuevas ideas de proyectos vayan hacia acciones concretas acciones limitadas y la necesidad de medir el impacto de cada una de estas acciones algo que no solamente se comenta en este programa de financiación sino que también se ha vislumbrado o se está comentando en programas como Horizonte 2020 los nuevos Horizonte Europa la medida del impacto de todos los proyectos que algunos de los participantes de este evento puedan tener en mente para presentar a futuras oportunidades de financiación me gustaría que ambos conectaseis la cámara Thanos si te puedes añadir cuando hable uno si podéis mantener el silencio para que nos haya silencio pero me gustaría trasladaros una pregunta que muchos de los participantes nos han hecho ¿cuáles son en vuestra opinión los mayores retos que tiene por delante el desarrollo de la economía azul sostenible en el Mediterráneo occidental? ¿cuáles son los retos a futuro de la economía azul? ¿y cuáles son las posibles soluciones a estos retos? ¿les parece? Comentamos con María y Carmen para seguir con el castellano y luego Thanos nos haces tu aportación gracias pues yo creo que el mayor retos pienso que de la economía azul pues es aprovechar todos los recursos naturales y materias primas que ya se están haciendo como digo se hacen muchísimas iniciativas en el Mediterráneo es una fuente muy importante para la creación de empleo y crecimiento económico pero no tenemos que olvidarnos yo creo a que tenemos que comprometernos a que a que todas estas actuaciones que llevemos a cabo se realicen de manera sostenible tenemos que así mismo como ha apuntado anteriormente que sean sostenibles teniendo en cuenta no solamente aspectos económicos sino también aspectos medioambientales que creo que son muy importantes y aspectos también desde el punto de vista social resaltar como decía el tema estratégico el tema de sinergias complementariedades no trabajar en compartimentos estancos los proyectos que se están financiando en un programa no puede ser su resultado es un compartimento estanco y que no se extrapolen a lo que se están haciendo y los proyectos que se están financiando en otros programas yo creo que es importante también la creación o de estos mecanismos de coordinación que permitan tener una visión de conjunto que permitan por qué no los resultados incluso en esta fachada del Mediterráneo por qué no se pueden implementar también en el Atlántico probablemente hay alguna serie de cuestiones de economía azul que también se puedan trasladar a la otra fachada atlántica quiero decir tenemos que tener una visión más en conjunto no limitarnos a hacer un proyecto obtener unos resultados y así se acabó el proyecto por eso es tan importante el proyecto que nosotros lideramos en el Mediterráneo de gobernanza porque está haciendo esa evaluación ese análisis y creo que desde las instituciones tenemos que crear también una serie de mecanismo también incluso nosotros de coordinación nosotros poner como ejemplo por ejemplo en nuestro proyecto Panoramet que hemos creado no así en otros países por eso decía que a veces pensamos que que nosotros hacen las cosas mejor no nosotros hacemos las cosas muy bien pero a veces pues no las vendemos no las vendemos porque el día a día tenemos tantísimo trabajo que no somos capaces de venderla nosotros en Panoramet hemos creado una unidad tanto y coordinita que llamamos en el que participan desde el Ministerio de Asuntos Exteriores que es el responsable de esta iniciativa del Mediterráneo participan ministerios involucrados y participan todas nuestras regiones mediterráneas ¿con qué finalidad? con la finalidad de coordinar de coordinar todo lo que está que se está haciendo igualmente pues hemos potenciado que parte de nuestras instituciones pues en los tres grupos de trabajo están participando instituciones potentes españolas incluso el World Packages de Innovación lo está liberando una institución de Cataluña quiero decir es muy importante esta visión estratégica de coordinación y que no trabajemos en compartimentos estancos probablemente resultados del proyecto Life pues hay que ponerlo todo como yo digo en conjunto y de esa visión global creo que desde las instituciones públicas tenemos que hacer esa labor que creo que ya la estamos haciendo y que es muy que es muy importante gracias gracias María y Carmen por esta reflexión totalmente de acuerdo es algo que algunos de los participantes de este evento también nos comentan la necesidad de creación de redes de colaborar de que un proyecto no finalice cuando finaliza la financiación sino de que exista una continuación sobre el trabajo ya realizado y sobre la parte de la comunicación hacemos tanto que a veces no le damos la difusión adecuada frente a a lo mejor otros países que el marketing y la difusión pues la priorizan algo más Tanos querrías añadir algo más a las palabras de ti of course I fully agree with Mary Carmen that she went directly to the practical let's say problems and challenges that we face just to give a very quick let's say image of the policy and the challenges of the policy that we may face because maritime economy has huge potential for development in all the related sectors so it's normal to expect and face different challenges we need to have in mind that it has regional and cross-border character and this is not in order so we have sometimes problem challenges with geopolitical instability that we should keep in mind however this is something that always we as humans should find a way to leave it behind and follow further and collaborate each other at the moment of course we face a prolonged economic and financial crisis with high youth employment in most of the countries growing coastal urbanization over exploitation of feedstocks marine pollution and of course having the refugee crisis of course as Marie-Carmine mentioned before all these are directly or indirectly related with the climate crisis which threaten our coastal ecosystems and the economies therefore we need a clear there's a clear need of joint efforts collaboration among EU enabling countries in order to work towards safety and security always promoting sustainable growth and jobs and always having in mind to preserve our ecosystems and biodiversity so as Marie-Carmine mentioned before and it's actually an issue of maritime governance to join forces which will allow the countries to coordinate use all the tools that we have either from previous projects or the new tools that we have effectively in order to maximize and also maximize the use of public funding and financial instruments but also leveraging more with the private investment which could play a crucial role in our way but always in sustainable way of growth thanks for to mention the part of sustainability is one of the objectives of the initiative Westmed in a green in a sustainability something that is a great challenge but I think we have the capacity and the talent as we have been through the projects that have presented here and through many of the participants who are here in the event we have some questions but practically I have answered with your interventions I don't know if you want to do you want to do you want to do you want to do you want to send a question in the moment for please to send to chat maricarment nos queréis hacer alguna última reflexión antes de cerrar esta parte si no hay otra pregunta pues no yo creo que lo más importante es pues eso centrarnos en este potencial que nos ofrecen los mares pero hacerlo con cabeza de manera sostenible teniendo en cuenta los aspectos sociales y no destruyendo esa gran maravilla y la oportunidad que nos ofrecen nuestros océanos y nada más estamos a vuestra disposición a la disposición de todo el mundo que quiera obtener esa información y brindaros la oportunidad a que en las siguientes calls en el siguiente periodo de programación pues se animen a participar aquellos que no participan en estos tipos de programas que son muy apasionantes yo siempre digo que añaden un plus a nuestro día a día la carga administrativa es enorme pero nos permiten estar en en cooperación con otros estados miembros y terceros países y ver que se que se está haciendo también en nuestra temática por mi parte nada más muchísimas gracias muchas gracias a ti maricarmen una última reflexión tan estoy totalmente de acuerdo con maricarmen solo lo que quería decir es que se animan todos presentar otra vez vuestros proyectos porque alguna vez puede ser que aunque no ganamos nuestro proyecto hay muchas posibilidades de ganarlo luego mejorarlo entonces por favor no paráis eso es animamos a los casi 80 participantes que tenemos ahora mismo escuchándonos a que se animen a participar en los programas de financiación y a coordinarlos hay muchísimo conocimiento muchísimo talento sabemos que la carga administrativa puede echaros para atrás pero por ahí estamos el mecanismo asistencia y otros servicios que ya se han presentado a través del ministerio de pesca etcétera etcétera para ayudaros en esas tareas por favor utilizar los servicios que están a vuestra disposición que para eso estamos agradeceros a ambos Thanos Mari y Carmen por vuestra presentación y yo no quisiera terminar sin agradecer especialmente a EASME y a DJ Mare por pilotar todo el proceso de la iniciativa WestMed sin ellos muchas de las labores que hacemos serían imposibles también agradecer a nuestros coordinadores nacionales que son quienes nos representan a nivel nacional en el steering committee de la iniciativa WestMed a los cuales les transmitimos todas nuestras necesidades y ellos los transmiten a los ponentes de este evento a todos vosotros que tan amablemente habéis aceptado estar hoy y presentar vuestros proyectos vuestros conocimientos en este evento sin vosotros estos eventos online no podrían existir y a todos ustedes a todos y a todas por participar y por aguantar hasta el final del evento disculpar por los posibles problemas que hayáis tenido al comienzo de la conexión del evento esperemos que la mayor parte los hayamos solucionado y empezarles a que nos contacten en caso de necesitar algunos de nuestros servicios por mi parte cedo la palabra al señor Jaime del Olmo para que haga el cierre oficial del evento gracias Jaime tienes la palabra muchas gracias Marta y muchas gracias a todos los ponentes y a todos los asistentes ha sido un placer poder organizar este evento nacional quería también ceder la palabra a Lara no sé si estará ahora mismo pudiendo conectarse también para que participase de esta despedida como coordinadora nacional por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de nuevo agradecer a todos los ponentes que han participado su participación espero que el evento os haya resultado a todos interesante y útil también a todos los asistentes que han aguantado paciente bueno toda la duración del mismo lamentar que no haya podido ser presencial como teníamos planeado porque desde luego la interacción y ese rato de café en el que unos y otros compartimos experiencias y oportunidades es clave pero bueno esperamos haber conseguido algo haciéndolo de forma telemática y por supuesto agradecer a Marta Pascual la organización del mismo que como siempre vamos su implicación es absoluta y desde luego ha sido un éxito y bueno finalmente pues desear que haya servido al menos para que se creen algunos proyectos o poner en contacto a los stakeholders para que esto sea así y que surjan también consorcios colaborativos pues entre países norte y países sur y bueno pues sin más agradeceros a todos vuestra participación y esperamos contar con vosotros en sucesivas ocasiones gracias Lara Jaime por cerrar el evento para terminar agradecer obviamente a nuestro equipo de conexiones desde Bruselas a Leila y a William por haber organizado la parte técnica del evento y volver a comentarles que toda esta presentación los vídeos y el evento entero ha sido grabado se os pasará al correo que habéis utilizado en el registro del evento en menos de una semana os llegará a vuestro correo muchas gracias a todos y animo a los ponentes a que sin el micrófono por favor conecten su cámara para que aunque sea nos hagamos una foto de grupo virtual de estas que salimos así y la podamos subir a las redes sociales para dar constancia de que hemos estado aquí gracias a todos los participantes un saludo sí por favor Jaime José María Javier si podéis conectar las cámaras por favor en algún momento Thanos Carmen Josep Albert si seguís aquí podéis conectarlas no pasa nada 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 no pasa nada